Buen día, no escucho, la profe está compartiendo el audio, por favor. Me puede informar. Yo no la escucho. Buenos días. Buen día. Sí, estoy con una llamadita, disculpen a Nueva Luz. Ah, ok. No lo pide, le dije que pensé que... Buenos días, profe, su micrófono está cerrado. Buenos días. La profesora dijo que está en una llamada con lo de la universidad. Ok, gracias. Disculpen, colegas, estaba haciendo una llamada a Nueva Luz, ¿verdad? Por alguna pregunta que la colega me hizo anteriormente, para poderle darle respuestas más objetivas. Y bienvenidos, buenos días, ¿verdad? A los que estaban entrando cuando estaba en ese proceso. Me comunico a la compañera que me dijo, que me preguntó, creo que fue Saturdina, de si después puede enviar, ¿verdad? Los trabajos, yo le dije que sí, que yo se las dejo abiertas, pero vamos a investigar. Bueno, ellos dicen que la plataforma se va a quedar abierta hasta las 4 de la tarde. Vaya, gracias, profe. Sí, hasta las 4 de la tarde. Entonces, ustedes tienen abierto para que ustedes envíen su trabajo. Los que no han logrado o tienen, ¿verdad?, algunas dificultades, tienen entonces el transcurso de la tarde hasta las 4, ¿sí? No vaya a ser que entonces le cierren la plataforma. La otra información, ¿verdad?, que la licenciada me daba, es que deben escribir en el chat. En el chat deben escribir si son de colegios públicos o de colegios privados. Porque ese es el informe y lo necesitan para el certificado. Entonces, allí usted escribe su nombre y va a decir si es público o es privado. Sí, vamos a ver, todavía estamos pocos para dar ese tipo de instrucciones, ¿verdad? Pero a manera de explicación, y para darle la disculpa a los que iban ingresando, y que no les daba la bienvenida. Más tarde, entonces, tenemos que decirle, en caso de que a mí se me llegue a olvidar, todavía no hemos empezado, ¿verdad?, en caso de que a mí se me llegue a olvidar, por favor, alguien de los que está presente, alguien de los que está presente, lo acuerde en el grupo, pero hay que mandar el nombre, y si usted pertenece a colegio privado o a colegio público. Ese es para la cuestión del seminario. Buenos días, buenos días a todos. ¿Cuándo usted habla de escribir en el chat, se refiere a la red o se refiere aquí a la plataforma? Disculpe, sí, entre... Interesante esa pregunta, interesante esa pregunta. Yo estoy pensando que es aquí en la plataforma. Igual, permítanme. Sí, ya en unos dos minutos empezamos. Gracias. 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 Ok. Bienvenida. Buenos días a los que estuvieron ingresando, ¿verdad? Durante nuevamente la llamada Nueva Luz. Esto es en el chat del WhatsApp. Gracias. Gracias. Ok. En el chat del WhatsApp, lo que lo estaban escribiendo acá, en el chat vi que ahí entraron unos chats, pero en realidad no vi que no. No pude leer. Entonces es en el teléfono, en el WhatsApp. Allí es donde usted va a escribir su nombre, pues su dato y de que si es público o es privado. Bien. Gracias. 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 Y así damos oportunidad, ¿verdad? Esperando a ver si entran algunos colegas más. Gracias. 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 Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Feli. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Buenos días, colegas, colegas, bienvenido a todos y a todas. Vamos a dar entonces inicio, ¿verdad? A nuestra última sesión, un seminario denominado evaluación íntegra por competencias. Esto sí, antes, ¿verdad? Tenemos que ponernos en presencia de el señor. Alguien de la audiencia, por favor, que tenga a bien. Hola, ¿alguien de la audiencia para la invocación? ¿Qué diría? Vamos a dar pues, Padre amado, te alabamos, bendecimos tu nombre, que damos toda honra y gloria. Gracias, Señor, por permitirnos este día iniciar nuevamente con nuestro seminario. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo seas tú quien tomes el control de todas las enseñanzas y de todo lo que vamos a hacer de manera tal que todo lo que aprendamos, Señor, podamos ponerlo en práctica. Te damos gracias por cada uno de los participantes y por este tiempo hermoso en que hemos compartido todas estas enseñanzas. Igual te pedimos que seas tú quien nos guíe para que podamos aplicarla de manera tal que contribuya al progreso, al beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Amén. Bien, compañeros, vamos entonces a continuar con unas frases reflexivas, resiliencia, ¿verdad? Porque las traigo acá, nosotros sabemos que un proceso de resiliencia, ¿verdad? Debe ir prácticamente inaltopregnado en todo ser humano y aún más en nuestras profesiones que son tan sensitivas. A veces nos encontramos con algunas situaciones que nos sentimos incompetentes, ¿verdad? Para dar una solución a X o Y problema dentro del ámbito profesional. En este caso, la docencia que es de suma relevancia dentro de todas las profesiones. Voy a presentarles y entonces alguien de la audiencia va a leer. Miren, aquí tenemos varias frases de resiliencia. Todos tienen que participar, es más, a uno les va a tocar más de una frase, porque nada más sabemos que creo que es 14, ¿verdad? La gente se atrasó un poquitito. A lo mejor es preparando, ¿verdad? El portafolio. Algunos colegas todavía no tenían todo el material, todos los talleres, ¿verdad? Ok, entonces, ustedes van leyendo. El primero que abre su micrófono es ese, el que va a leer, ¿verdad? Su frase y da su aporte. Muy, muy, muy pequeño su aporte, ¿sí? Porque ya hoy entonces vamos a trabajar con un tiempo muy planificado. Son varias frases, a cada uno les corresponde uno, y las que van sobrando entonces vamos dándole como quien dice la vuelta y nos vamos a encontrar que algunos colegas van a tener que leer dos veces y dar sus opiniones al respecto. Ya les presento. Ok. Vamos a verla en forma general. Tenemos uno, dos, tres. O por la diecisiete, llegamos a la veintiuno. Resilencia. Resilencia. ¿Por qué creen ustedes que es importante ser resiliente en nuestras profesiones? Cualquiera de la audiencia. ¿Por qué debemos...? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, profesora. Bien, la palabra resiliencia yo lo comprendo de esta manera, que es, por ejemplo, llegamos a una situación determinada de donde no sabemos a veces controlar esa situación, tenemos que aprender a saber cómo sobrellevarla y manejarlas, por ejemplo, en este caso, aprenderse más resiliente. Por ejemplo, digamos, en el tiempo de COVID que estamos viviendo en estos tiempos, a los estudiantes, si se les falleció un familiar o algo, tenemos que aprender a enseñarles a ellos que va a suceder una situación muy estresante como en este caso y aprender a ellos a enseñarles que tienen que ser muy fuertes a sobrellevar esa situación porque de nada sirve que ellos se descontrolen de esa situación cuando es algo que es incontrolable, que no se pueda manejarlo bien. Pero entonces, en este caso, enseñarles a que sea resiliente. Que sea resiliente. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, vamos, ¿perdón? Más bien, es adaptación a cualquier situación. Si nosotros no nos adaptamos, nosotros no vamos a poder lidiar con esto que está sucediendo. Así que nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a nuestra nueva realidad, a nuestra nueva situación, para poder sobrellevar lo que está sucediendo. Así es. Brindar un apoyo emocional a una persona, sentir o ponerse en su lugar para poder brindarle ese apoyo que en cualquier momento esa persona pueda necesitar. Ok. Bien. Entonces, tenemos una, cualquier cantidad, ¿verdad? Aquí, de frases que nos van a ayudar, ¿verdad? A nosotros a entender mejor lo que es resiliencias. Y en un momento dado, que es en la gran mayoría, ¿verdad? De los momentos en que nosotros nos desempeñamos en nuestra profesión, debido a que trabajamos directamente con un personal muy sensitivo, que si no es el niño, es el adolescente. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para orientar, como dijo la compañera, para guiar, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ok. A cada uno le corresponde una frase de resiliencia. Usted la lee y opina en breve, ¿verdad? Un breve resumen, bien cortito, sobre la frase que le corresponde. Vamos a iniciar desde la número uno y así en adelante. Ok, colegas. ¿Hola? Profe, no se ve ninguna información en la pantalla. Ah, ok, disculpe, disculpe. Fíjame, ¿cómo la iban a ver si no se la había compartido? Disculpe. Allí vamos. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ahora sí. Buenas días. La número uno dice, una buena mitad del arte de vivir es la resiliencia. Pienso yo que esa frase tiene mucho que ver con ese superar situaciones. La resiliencia viene siendo esa capacidad que tenemos para superar y más que todo, en la época que estamos viviendo, superar aquellas situaciones de fallecimiento, de familiares, de amigos, de vecinos, que difícilmente el ser humano todavía aprendemos, aprendido a aceptar la muerte. Entonces, como tal, como tal se nos hace difícil y por eso creo que la frase habla de que la mitad del arte de vivir, porque lo que tenemos que, tenemos que estar claros que lo único seguro que tenemos una vez que nacemos es que algún día tenemos que partir. Ok, siguiente. La vida no se hace más fácil como el gente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resistentes y resilientes. En mi opinión, es que la vida nos va enseñando a ser capaces de afrontar las adversidades. Como por ejemplo en este momento. Y saber cómo afrontar las cosas. La número tres, profesora. Ok, seguimos. Carmen Daniels. Voy a decirle la número tres. La residencia es aceptar tu nueva realidad incluso si es menos buena de la que tenías antes. Mi opinión es lo que acabamos de escuchar, compañero. Es aceptar la realidad que estamos viviendo hoy día. Con la pandemia que hemos tenido el año pasado y este año, que todo ha cambiado. Tenemos una, no, no, ¿cómo le digo? Tenemos nuevas oportunidades. Tenemos otras cosas que tenemos que adaptarnos a esta nueva vida. Se ha cambiado todo en nuestra vida. Como era antes, ahora, prefiero, en mi opinión, prefiero poner las dos cosas y ver cuál es el mejor para mí. Seguir hacia adelante. Gracias. La residencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Tenemos la capacidad de adaptarnos a las situaciones y debemos siempre buscar el lado positivo de las cosas para poder avanzar. La permanencia, perseverancia y persistencia a pesar de todos los obstáculos, desaliento e imposibilidades. Es eso lo que distingue las almas fuertes de las débiles. Esto es como una redundancia. Si nosotros no nos adaptamos a X situación, nosotros no vamos a poder afrontarla. Nosotros debemos ser perseverantes, persistentes cuando nosotros nos adaptamos. Hacernos fuerte, luchar con esa situación que tenemos por delante, no dejarnos caer. El dejarnos caer significa que nosotros no nos hemos adaptado, no nos hemos adaptado a la situación y no le vamos a poder hacer frente. Y es por eso que el término no tiene ningún significado que adaptación. Adaptación, recoger lo que tenemos y seguir adelante. Buenos días, profesora y compañeras, compañeros todos. Voy a leer la número 6. Sí. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Esto quiere decir que en la vida como solemos, verdad, nosotros citar, no todo es color de rosas. Vamos a encontrarnos con momentos difíciles como el que estamos viviendo ahorita de la pandemia. Pero debemos estar seguros que después de este momento difícil, después de esta angustia, después de este dolor, viene un beneficio mayor que lo que estamos padeciendo ahorita. Es decir, que todas las cosas vienen para bien, así sean malas o buenas. Ok. La 7. El roble luchó contra el viento y se rompió. El sauce se dobló cuando debió y sobrevivió. Lo que aprendí es que lo que debemos hacer es hacer frente a las adversidades y ser persistentes para salir de ellas. No negar las situaciones adversas, ni ignorarlas, ni ignorarlas, pero sí superarlas. Ok. Ahí en el compañero vio lo que dice, el sauce se dobló. Nos doblamos, nos afligimos, pero tenemos que avanzar y todo eso es el proceso para poder sobrevivir. Seguido. Número 8. Dice que debemos aceptar, debemos aceptar la decisión finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Decepción. Debemos aceptar la decepción. Decepción, sí. De nada. La decepción es finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Totalmente, a veces hay, a veces uno se dice, no hay más remedio, pues, como en el caso lamentable de un fallecimiento de alguien. Pero uno siempre tiene que mantener la esperanza de que vendrán días mejores. Y la palabra infinita es que esa esperanza siempre tiene que estar, esa es la última que perdemos. O, esa nunca la debemos perder. Vamos a correrlo, a subirlo ya para que... Veamos bien la 10. Número 10. No dejes que lo que no puedas hacer interfiera con lo que puedas hacer. seguir adelante, aunque vengan los obstáculos, siempre buscar una forma de superarlo. La 11. Ok. La 11. Los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta o te rindas. averiguar cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo. Esto lo que nos quiere decir a nosotros es que, ante una situación negativa, bueno, y más como la que estamos pasando, no debemos mentirnos. Yo sé que es difícil a veces, pero hay que seguir adelante y motivarnos a luchar y poder entonces tener una vida, aunque sea un poquito más tranquila, más pacífica y meditar sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero luchar, no rendirnos. Rendirnos. Ok. ¿Ok? ¿Seguimos? Ser desafiado en la vida es inevitable. Ser derrotado es opcional. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros vamos a tener muchos desafíos, muchos tropiezos, pero depende de nosotros si nos derrotamos o seguimos hacia adelante. Nosotros tomamos la decisión en nuestra vida de cómo afrontamos cada uno de los momentos difíciles. Ok. Buenos días, la 14. Para conquistar la frustración uno debe permanecer totalmente enfocado en los resultados, no en los resultados. Esto no quiere decir que independientemente de la frustración y las situaciones difíciles que uno se encuentre, uno debe siempre estar enfocado en el objetivo, en el logro que uno quiera alcanzar, en la meta que uno quiera alcanzar. Ok, siguiente. Si tienes una actitud positiva, esfuerza constantemente para dar lo mejor de ti, con el tiempo vas a superar tus problemas inmediato y encontrarás que estás listo para restos mayores. Esto no quiere decir, o sea, estamos en una época diferente. No estamos, no era nuestra costumbre, ¿no? Pero tenemos que estar preparados con diferentes modelos. Un reto que nos espera. Tenemos un modelo que enfrentar, tenemos un modelo híbrido. Bueno, debemos estar preparados. Si esta plataforma no funciona, bueno, vamos con la otra. Pero tenemos que dejar el miedo y seguir adelante. Hacemos unos líderes. Ok. Número 16. Con una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Esto para mí se resume en dos cosas. Gratitud, soltar y continuar. Agradecer por lo que aprendimos en esa situación que ya pasó. Soltar el sentimiento negativo si es que tenemos alguno. Perdonar si es que tenemos que perdonar a alguien. Perdonar a nosotros mismos. Y seguir adelante porque siempre va a haber algo mejor. Siempre va a haber algo mejor. Dios no nos pone situaciones que no nos ayuden a ser mejores personas. Entonces, cuando yo veía esta frase, ¿verdad? De una vez la correlación de la llevé, de una vez, pensando, analizando. Y la llevé es que es tan parecida a las reflexiones que nosotros vimos anteriormente con la de suelta el vaso, el vaso lleno, ¿verdad? Acuérdate de soltar el vaso. ¿Sí? Miren lo que esta dice, a veces permanecemos tanto tiempo. Nosotros permanecemos tanto tiempo, ¿verdad? En algunas situaciones o problemas que en realidad, pues, no van a ser nada productivos. Y allí vivimos toda la vida. Con ese vaso agarrado, como decía la otra reflexión. Entonces, hay que soltar, pues, para nosotros avanzar y esperar. A ver, tenemos que estar de frente con esa otra puerta que se nos va a abrir. Y a nadie se le cierran las puertas de todo. Cuando una se le cierra, cien se les van a abrir. ¿Ok? Vamos a la número diecisiete. Un héroe es una persona común y corriente que se encuentra, que encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de obstáculos abrumadores. ¿Aló? ¿Me escuchan? Nos demanda de cada uno de nosotros como educadores ser capaces, ser competentes, ajustarnos a las realidades. Yo creo que aquí hay muchas personas que, de repente, el manejo de la tecnología ha sido un desafío. Y sigue siendo un desafío porque no lo manejamos con eficiencia o no lo dominamos. Porque demanda de cada uno de nosotros que no sobrepongamos a esto porque la situación y el mundo y las condiciones nos demanda de esto. Así que cada uno de ustedes está siendo un héroe al conquistar hoy, este viernes. Así que aplauso para todos. Que estén bien. Que tengan un excelente día a cada uno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bendiciones. Dieciocho. Felicia, profe. Ok, Felicia, vamos. La historia ha demostrado que los ganadores más notables generalmente encontraron obstáculos desgarradores antes de triunfar. Ganaron porque se negaron a desanimarse por sus derrotas. Eso es lo que quiere decir es que si tú te encuentras algo en el camino que no te deja seguir adelante, tú tienes que intentarlo, intentarlo, intentarlo muchas veces hasta que tú llegues a esa meta. Porque a veces tenemos gente a nuestro alrededor, que en vez de ser gente motivadora, que nos ayuda a seguir adelante, lo que hacen es echarnos para atrás o decirte tú no puedes. Pero no es así. Hay que tener las ganas, el deseo de seguir haciendo las cosas hasta que llegues a esa meta que tú quieres para ser un ganador. Ok, estamos en la 19. Bueno, buenos días. Recuerda siempre, recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Bien, cuando estoy leyendo esta frase, recuerdo a veces que yo a veces cuando oriento a los estudiantes, le digo esta frase cuando va a identificar mucho con ellos, igual para nosotros como docentes también, ¿verdad? Que nos encontramos con obstáculos en el camino. A veces no sabemos cómo actuar en ese momento. Siempre vamos a encontrar obstáculos en la vida, pero tenemos que saber cómo seguir adelante. No enfocarnos en que ya no podemos continuar, sino que quedamos hasta ahí, ¿no? Al contrario, tenemos que saber vencer y podemos seguir adelante, perseverar. Siempre perseverar y seguir adelante. Bueno, miren, esta frase, perdón, esta frase es bien relevante. Y nosotros la podemos exponer ante nuestros estudiantes. Acuérdense que ellos están en un proceso, ¿verdad?, de formación y a veces se encuentran en circunstancias que son muy difíciles. Y no las pueden manejar porque no tienen un apoyo familiar. Entonces, esta frase nos va a ayudar a nosotros, a hacerle ver a ellos, ¿verdad? Que no hay problema tan grande. No, y que él es capaz de sobresalir a esas diversas circunstancias. Nosotros podemos dialogar, porque ellos les preguntan a ellos, nosotros podemos dialogar con ellos. Podemos leérsela, podemos ponérsela como inicio en el cuaderno. Lógico, ellos no van a entender esto como nosotros. Entonces, nosotros les explicamos. Mire esto, recuerda siempre que eres grande. Siempre tienes que recordar que eres grande. Que tus circunstancias, más grande que tus circunstancias, para que cualquier cosa no te pueda ofendir. O sea, nosotros le explicamos a ellos para que ellos logren entender y le damos ejemplo. ¿Ves? Porque acuérdense que hay muchos problemas en los adolescentes de autoestima. Y nosotros tenemos que dialogar mucho con ellos. Demen oportunidad para entrar a... Después seguimos la 20. Que tengo ahí en el chat unas colegas que dicen que no pueden entrar. Ahora, vamos a ver... Vamos a ver si ya le admitimos. Ok, espero que ya puedan entrar. Bien. Seguimos. Disculpe, antes que continuemos con la otra frase. Sí, me recuerdo un caso similar que ocurrió con una chica que ella... A veces nosotros como docentes tenemos que prestar mucha atención y ser muy observadoras dentro de la aula de clases. Porque yo digo que yo prefiero a veces... Ellos a veces me hacen reír, me dicen, profesor, yo prefiero mil veces que ustedes sean extrovertidos, escandalosas, que sean estudiantes callados y no se expresen lo que está pasando. Así es. Y sucedió una situación en que una estudiante, como la situación que usted acaba de mencionar, era una niña muy bonita y calladita. Y yo... A mí me llamaba mucho la atención el por qué. Y yo conversé con mi profesora, me dice, yo no puedo decirle lo que me está pasando, pero sí, bueno, ok. Pero escríbala, pues, profa, y mira, para no alargar los comentarios, esa niña está en un momento de llegar a un borde a un posible suicidio. Dios. Y yo no podía creer por qué, por qué. Y era muy inteligente, pero de repente fue a dar tu nota y todo, y lo profesor me decía, profa, pero mira lo que está pasando. Yo digo, ok, profesora, mira que esa niña me dijo, ¿sabe por qué lo quiero hacer, profa? Porque mi mamá no me quiere, y ella estaba maltratada por mi papá, mis hermanos también con su metro. O sea, hay una infinidad de problemas en ese hogar. Pero gracias a Dios que pude evitar que esa niña llegara a esa situación, a posible suicidio. Bueno, para no conocer más comentarios, pero sí me sentí satisfecha y orgullosa de que esa niña la pude salvar, la pude salvar porque, sí, entonces sí, de verdad que hay que prestarle mucho atención, porque esta frase que dice acá recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres más que cualquier cosa que te, palabras así pequeñitas, sencillas, a veces nosotros llegamos, le llevamos eso a los estudiantes y los estudiantes a veces recapacitan ante una situación que se encuentra en ese momento. Sí, profesora. Perdón. Ok. Seguimos. No sabes lo fuerte que eres hasta ser fuerte, hasta que ser fuerte, perdón, es la única opción que te queda. Hay situaciones en la vida en que tú piensas que tú no lo harías o que tú, ¿cómo actuarías? Pero cuando te toca vivirla, como lo estamos viviendo ahora en esta pandemia, sabemos lo fuerte que somos, nos obliga a organizarnos, a buscar estrategias, formas de vivir. Entonces allí nos damos cuenta de nuestras fortalezas. Ok, así es, mire todo lo que nos hemos ingeniado ahora nosotros para poder nosotros sobrevivir. Miren todo lo que hemos cambiado, es más, lo vemos en el ámbito de la educación y la forma, cómo estamos e incluso habian docentes que no, que eso que en línea, eso yo no lo manejo, Entonces, ¿qué quedó? Le tocó, quedó y lo logró. Seguido. Buenos días. Y bueno, vamos a dejar el salón de clases. Al final de cuentas, van a tropezar si no atienen las clases. De la misma manera, por el lado del docente, sabemos que en nuestro proceso, en nuestro día a día, hay muchas cosas que no son fáciles. Y a veces uno tiende a procrastinar, a dejarlo para después y al final tropezamos. Así que el mensaje que esto nos envía es a enfrentar las situaciones. Yo podría resumir la resiliencia, como lo dice una compañera, con esa capacidad de adaptarse, pero si lo vemos de otro punto, esto no es más nada que sobrevivir. Sabemos que la vida es supervivencia, hay que saber que hay buenos momentos, pero también hay malos momentos, y ante los buenos o los malos momentos hay que poner la mejor cara posible y tratar de sacarlo adelante, porque de nada nos sirve quedarnos detrás, sentados, ver qué todo pasa. Hay que tomar una actitud positiva, que sería también parte de lo que es la resiliencia. Ok, colegas, espero que les haya gustado. Para mí, esto es indispensable conocerlo, es indispensable que nosotros no lo trabajemos. Tenemos que trabajar en esto, debido a lo sensitivo, ¿verdad? ¿De dónde va enfocado nuestra profesión? A los jóvenes y niños. Y dijo la compañera anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo ella pudo salvar a una niña? ¿Cómo ella pudo salvar a una niña? Tuvo que hablarle, tuvo que aconsejarla, tuvo que orientarla, tuvo que guiarla? ¿En el lugar lo tenía? Profesora, quería comentar una frase que decía Aristóteles. Aristóteles decía, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Esta frase es tan profunda que nos lleva a entender que no solamente rellenar a los chicos de conocimiento, de información. El mundo de hoy está bombardeando a los niños, dice, hay mucha información, pero poca formación. Ese es el medio del asunto. Entonces, los chicos andan llenos de información, pero vacío el corazón, carentes de afectos, carentes de ese afecto emocionales. Entonces, nosotros como educadores debemos estar capacitados, debemos ser competentes para formar en ellos, hacerle entender. Por ejemplo, yo le digo a un chico que es grande, que cuando él se ve tan insignificante ante una realidad, entonces yo le estoy diciendo, tú eres grande. Entonces, hay que ser capaz de explicarle en qué consiste esa grandeza, porque Dios ha puesto un ser sobrenatural en su espíritu, tiene capacidad de entendimiento, de adaptación, tiene inteligencia, posee cualidades que puede ser capaz de. Entonces, es parte de nosotros enseñarle ese ser que tiene adentro y formar desde el corazón. Muchas gracias. Ok, Simón. Muy acertado, ¿verdad? Lo que Simón acaba de exponer. Y si nosotros nos ponemos a ver todo esto que nosotros hemos visto por competencia y ese estándar a donde nosotros queremos llegar a evaluar, entonces nos da un ser y un convivir. Y si nosotros no aplicamos todo esto y no afrontamos estas situaciones con nuestros jóvenes, entonces nosotros nos estaremos quedando en una educación tradicional. Es más, antes de las tradicionales ya no sé cuál sería ese tipo de educación. Entonces nosotros no estaríamos haciendo un clave. Por ello es que cuando nosotros hablamos de competencia, ese estándar es muy amplio. Ese estándar es desde el conocimiento que yo tengo hasta ese ser y ese ser me va a llevar a mí a un convivir. Entonces yo como docente tengo que ser un docente competitivo, tengo que tener muchas competencias. Porque yo, imagínese, cuántos tiene un docente. Yo he conocido colegas que dicen que tienen 300 estudiantes. Entonces él tiene que estar preparado porque entre 300 estudiantes en nuestra sociedad actual, lógico, no es que usted se va a asustar que en esa cantidad de estudiantes usted tenga 5 o 10 por ciento de personas con problemas. Si vivimos en una sociedad muy variante, muy intensa. Entonces si él está al frente 5 días a la semana de los docentes y no se orienta 4, 5, 6 horas y nosotros no los orientamos, no los ayudamos. Entonces, ¿para dónde va él? Se va con un conocimiento, pero ¿a dónde llega con ese conocimiento? Entonces por eso es que nosotros vemos en nuestra sociedad los siguientes casos como algunas infracciones, ¿verdad? Que son de consternación, infracciones que algunos ciudadanos cometen que son de consternación social. y en muchas veces ¿a dónde los vemos? En personas que son educadas. Entonces, ¿qué decimos? Y cuando usted ve que por allá cometen un delito o algo, usted queda bien, pero hágalo una persona que usted conoce que tiene un título o que tiene un nivel profesional de una vez a chi, porque nosotros estamos asumiendo que si usted tiene una profesión es que usted es competente. Pero usted lo que tiene es conocimiento. Y muchas veces entonces no lo sabemos gestionar, o sea, aflorar, darle a conocer a otra persona nuestro conocimiento. Nosotros sabemos, pero nosotros no podemos orientar. Entonces tenemos que gestionar nuestro conocimiento. Pero primero tenemos que tenerlo, ¿sí? Pero tener un conocimiento basado en competencia. Desde nuestro conocer hasta nuestro vivir y convivir. Ok, compañeros, ¿alguien más de la audiencia? Sí, profesora, buenos días. Quería hacer comentario algo sobre eso. Por ejemplo, ya en estos tiempos, el año pasado y nuevamente este año, yo siento que eso, este trabajo de docente requiere amor, pasión, dedicación. En los momentos presenciales, cuando estamos presentes con los estudiantes, a veces los estudiantes preferían llegar mil veces a la escuela o estar en el colegio o en la escuela que estar en su casa. Así es. Y algunos llegaban temprano, que muchas veces, a veces, situaciones, por ejemplo, hay docentes que sí tienen esa empatía con sus estudiantes, con un solo saludo, el decirle cómo está, cómo te sientes, cómo te fue. Ya eso es una cosa como que hace hacerlo sentir bien. Ahora, con este tiempo que estamos pasando todo el mundo, los docentes, los estudiantes, sobre todo ellos ahora, cuántas ausencias sentirán eso de ver su docente que no está presente en este momento. Si nos ponemos a pensar cómo estarán esos estudiantes en sus casas. Por eso que yo siento que este trabajo de docente requiere mucha vocación, empatía, de comprender a los estudiantes. Cuando yo en lo personal, cuando decidí esta carrera, yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, y bueno, yo le doy gracias a Dios que me ha ido bien, me ha ido bien con los estudiantes. Por ejemplo, el caso de la niña que le comenté anteriormente, hay una frase, cuando usted habla del término resiliencia, me recordé de ella porque cuando ella escribió, dije, si mi familia no es feliz, yo tampoco puedo ser feliz, profesora. Con esa frase, profa, casi me hizo, me llenó en el alma de hacerme llorar, pero en la profesión tenemos que ser, verdad, saber sobrellevar una situación como esto porque la verdad no es fácil, no es fácil. Sí, profesora, así que sí, esta profesión de verdad que para ser docente no es por el salario o por enseñar, porque eso a veces lo que nos enfocamos que docente es la labor de un docente, sino algo, es algo más. Nos tratamos con los estudiantes, y ahora más en estos tiempos, igual los compañeros, porque también los compañeros también carecen de algunos de esos de afecto, de formación, porque ha habido problemas también en su casa. Entonces, sí, sí, esta profesión requiere mucho eso, profesora, empatía, ser resiliente. Ok, miren lo que acaba de decir Missenia, no es nada más nosotros para los estudiantes, y nosotros mismos. Sí, miren, con la experiencia que a lo mejor tenemos algunos de nosotros que estamos aquí, casi todos hemos pasado por eso, de tenemos que orientar a un colega. Ay, eso es casi siempre. Y somos profesionales, pero tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, siempre es bueno que cuando nosotros veamos una persona que necesite una orientación, llámese docente o estudia, e incluso cualquier personal de la institución. Si usted tiene ese conocimiento, usted siente que usted puede ayudar, entonces no está de más que usted lo haga. Bien, compañeros, en base a todo esto que hemos visto de resiliencia y todo eso, me quedo yo con, y todo lo que hemos visto del estudiantado, me quedo yo, y siempre marco esta frase, tratemos bien a nuestros, tratemos bien a nuestros estudiantes, que en muchos de ellos nosotros somos la única esperanza. Bien, colegas, vamos entonces a darles, nosotros vemos que aquí tenemos 21 grupos, algún grupo que falte, y tenemos también una pequeña intervención de Nueva Luz, al finalizar tenemos la, el post-test, ¿verdad?, que yo se los voy a abrir allá como a las 11 de la mañana, lo que sí queremos es respetar el tiempo de todos, hay personas aquí que cuando yo abrí de una vez, ¡tac!, estaban esperando, ¿verdad?, ¿sí? Entonces, debemos cerrar 11 y 30 con el respeto a todos. Entonces, vamos a planificarnos en el tiempo. Para, llegando ahí a las 11 de la mañana, ya nosotros tenemos que haber expuesto casi todos. De allí lo que tenemos sería en planificación del tiempo, la intervención de la auto-evaluación por Nueva Luz, el cierre, un pequeño secuar, y el pre-test, y alguna palabra de un miembro del grupo, si alguien lo tiene a bien antes de cerrar. Y 11 y 30, primero, ¿verdad? Ok, vamos a darle 5 minutos, ¿sí?, para que ustedes terminen de arreglar aquí, acomodar allá, me falta esto, me falta lo otro. Y empezamos la exposición. Tengo aquí, sí, mal no recuerdo, grupo 1, el primer grupo es Carmen. ¿Ya está Carmen en la audiencia? Sí, profesora, ¿me escuchas? Sí, profesora. Carmen, Frederick, ok, bien. Y así sucesivamente, el grupo 2, Ana Yancey. Sí, profesora. Ok, Doreta, creo que Doreta sí. Sí. Ok, ahí Ceci y Eda. Ceci. Aquí está, profesora, estamos aquí. Y Diana, Raquel. Y Leana y Raquel. Bueno, para ese momento ya deben ir entrando. Bumercinda. Bumercinda. Buenos días, profesora. ¿Qué, qué, 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 estoy? Profe, buenos días, profesora. No, ya yo estoy aquí. Ricardo y María, buenos días. Dígame. A ver, tengo que ir. Muy bien. Ah, ok, ok. Buenos días, profe. Nada más para darle al enunciado y así mismo ustedes van. Elsie, Ángela, Julia, Ángela, Julia, Rachel. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, estoy profesora. Aquí estamos. Esta es Elsie. Ángela. Elsie, Elsie. Ah, que es Elsie. Felicia. Yanet. Aquí estoy presente. Es Yanet. Yanet. Yanelys. Yanelys. Yanelys no está todavía. Sí, profe, ¿quién fue? Mario y Henry. Ah, está Yanelys. Mario y Henry. Aquí estamos, aquí estamos. Ok. Aquí estamos, Luis. Edilia. Aquí estoy. Edilia, acá, Julián. Ok, Julián. Julián. Ya Mario. Está aquí, como tú. Ok, compañeros. Entonces, vamos a darles cinco minutos, ¿verdad? Para que ustedes ya traten allí de organizarse, si todavía, ¿verdad? No lo han hecho. Vean, por la vez que lo van a presentar. Y hemos planificado, entonces, en el tiempo somos 21. Si nosotros lo hacemos a seis minutos. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver a seis por veinte, por si un grupo no haya llegado. Ok, seis minutos, ciento veinte. Serían dos horas, empezamos a las nueve. Listo, compañeros. Tienen seis minutos y vamos a dar cinco, pero mientras usted lo... Profesora, una consulta. ¿Perdón? Una consulta, profesora. Teníamos que... Yo tengo que subir mi plataforma. A ver, no te lo voy a entender. Sí, te escuché, pero no lo voy a entender. Sí, yo hice... Ok, yo hice mi trabajo, pero no lo he subido a la plataforma. ¿Tengo que subirlo para presentar o solamente...? No, usted lo puede... No, usted lo puede... Usted lo puede presentar acá. Acuérdese que hay unos que todavía no han subido el portafolio. Y a lo mejor usted durante este proceso, estamos aquí, cuando lo va a subir, usted tiene que tener el post-test ya realizado. ¿Sí? Y el post-test lo vamos a abrir once en punto. ¿Me expliqué? Entonces, usted va a subir... No, no, no. Usted va a subir... ¿Cómo evaluar un portafolio? ¿Ese le falta construir? Ok. Usted lo va a subir a la plataforma después que todos han presentado. Durante la presentación, usted tiene oportunidad de hacer algún arreglo. Esto es lo importante que nos permite el portafolio digital. Cuando ya lo traemos en físico, a veces vemos, cuando la gente está presentando, yo no tengo eso. Y, ¿verdad? No tenemos tiempo entonces de hacerle algunos arreglos. ¿Sí? Igual, la plataforma se le va a quedar abierta hasta las cuatro de la tarde. Le dije anteriormente. Para los que ingresaron después... Entrate. Para los que ingresaron después, hay que escribir en el chat su nombre y si viene de escuela pública o viene de escuela privada. ¿Sí? En el chat, en el WhatsApp. Para los que... Eso lo vimos al inicio. Antes de yo empezar, hicimos una llamada porque me hicieron alguna pregunta. Ahora que ya han ingresado otros colegas, tienen que escribir en el chat, en el WhatsApp, en el WhatsApp, en el grupo, su nombre y si viene de escuela pública o privada. La plataforma se le va a quedar abierta hasta las cuatro de la tarde, por si tienen algún inconveniente. Ya vimos aquí una colega que tiene un inconveniente en subir. ¿Me expliqué? Ahí donde dice taller 12 creo que es. Es el portafolio. En ese taller usted tiene que subir su portafolio. ¿Me expliqué? Ok. Entonces, vamos a darle cinco minutos para que ustedes se organicen y empecen. Por lo general, usted va a exponer en cuatro o cinco minutos. Cuatro o cinco minutos y entonces, pero tenemos que dejar un minuto por el movimiento en que si pude presentar, no puedo, aquí y allá. ¿Verdad? Cualquier inconveniente. Tenemos entre cada grupo un minuto o dos minutos para el movimiento de lograr llegar a la presentación. Colegas, entonces, ¿tienen sus cinco minutos en donde? ¿Qué es lo que quiere presentar? ¿Una presentación o exactamente qué? Usted tiene que presentar su portafolio y para ello tiene de cuatro a cinco minutos. ¿De qué manera usted va a presentar su portafolio? Nosotros vamos a ver aquí diferentes formas. ¿Sí? Para ello, reitero, tiene cuatro o cinco minutos. Porque nosotros decimos seis minutos, pero el otro minuto es para el cambio, mientras que usted deja de compartir y entra el otro compañero. Ok. Les vamos a dejar cinco minutos para que ustedes... Perdón, para que ustedes puedan organizarse. Yo tengo la computadora, ¿cómo puedo hacer para compartirlo? ¿Usted tiene la computadora? Sí, yo tengo la computadora. Yo la voy a la computadora, ¿no? Pero entonces, en el celular es que me conecto. ¿Cómo ayudaría entonces? A ver, creo que ayer... Creo que ayer alguien logró eso. ¿Alguien de la audiencia, por favor? Buenos días, profe. Bueno, compañero, si usted sabe cómo utilizar el WhatsApp web, puede enviárselo, enviarse el archivo y lo abre entonces desde el celular. O sea, de repente lo sube al grupo y ya le queda grabado en el celular. Y en el celular entonces lo puede ver, pero tiene que ser a través del WhatsApp web. Una consulta, compañera... Yo tengo la consulta, compañera. Yo tengo la consulta, compañera, o se lo envíe al correo. Es de la computadora. Estoy enredado en esa parte, ahora mismo. Yo lo manejo la computadora. Compañero, envíeselo a su correo, el trabajo. Envíeselo a su correo y lo abre desde el celular su correo. Desde la computadora envíeselo a su propio correo. ¿Cómo lo abre el celular? Abriendo su correo y abriendo el archivo que usted se va a enviar. ¿Cómo? Que venga el aire que venga el aire que... Compañero, en su computador envíe desde su computadora a su propio correo su trabajo. Yo lo envío al correo, yo lo tengo en el correo, pero yo no sé manejar muy bien. Bueno, ahora váyase con el celular y abra su correo y abra el archivo y lo descarga y se le descarga en el celular. Ah, ok. Y ya una vez que usted lo descarga en el celular, ya lo tienen en el aparato, ya lo puede buscar y lo abra. Lo buscan archivos. Compañera, y en el caso de que ya uno lo tiene los talleres y eso, ¿cómo hace para presentarlo en la computadora? Estás trabajando por la computadora. Tienes todos los... Una vez que le dan acceso, o sea, usted abre los archivos y los guarda en las pestañitas que le quedan abiertas abajo de Word. Y luego, cuando usted da compartir, en el compartir, usted abre la pestañita y va mostrando la información. Gracias. Compañera, discúlpame, acabas de mencionar, pero estoy tratando de hacerlo, pero no me permite. ¿Me puede guiar, por favor? Exactamente a qué se refiere, compañera. Ok, mi corazón. La tengo en mi computadora. Y... Sí, ajá. Lo he puesto... La tengo en mi computadora. Y puse compartir en mi correo, disculpe, en mi correo, pero no me abre más nada. Pero compartir en su correo, o sea, usted se lo envió a su correo. A mi correo. Es como si usted... Usted mandó el archivo a su correo. Estoy tratando, estoy tratando en mi corazón. Bueno, tiene que mandarse un auto a enviarse su... En su archivo, a su propio correo. Vamos a ver. Gracias. Ya luego tiene que descargarlo en el teléfono, porque va a abrir nuevamente el correo en el teléfono y va a buscar el archivo que se envió a usted misma desde el computador a su mismo correo, pero abriéndolo con el teléfono. Y entonces allí lo descarga. Ok. Si es que no me abre para mandárselo... Ese es el problema. Ok, compañeros. La compañera, ¿qué número es en presentación? Carmen, ¿qué número eres? Profesora, yo soy la... Acabo de abrir. Sí, Carmen, Frederica... Acabo de abrir. Acabo de abrir. Se me ve. Ajá. Bien. Mientras que Carmen se prepara, Ana Jansi... O sea, nos vamos a encontrar con esto. O sea... Dígame, profe. Sí, Ana Jansi, vamos a Ana Jansi. Ok, voy. ¿Se corresponde, pues? ¿Presentar ahora? ¿Usted sí puede presentar, Carmen? ¿Sí? Y los cinco minutos, profe, ¿cuál va? Estoy tratando de enviarlo a mi celular. ¿Me avisa, profe? Es que desde la noche, no sé si es el internet, desde la noche me está dando problema el... Bien, mientras que Carmen se prepara, ya tenemos a Ana Jansi en presentación. Ana Jansi, adelante. Ok. Buenos días, profesora, compañeros. Bueno, hoy les voy a presentar el portafolio de evidencia del Seminario de Evaluación Integral Basada en Competencia. Aquí tengo una pequeña introducción. Este portafolio consta, pues, de la recopilación de los talleres, reflexiones y los aprendizajes significativos durante el seminario. Sabemos que la evaluación integral basada por competencia constituye una herramienta para el mejoramiento de la calidad educativa, ya que a través de la misma se puede obtener información para tomar decisiones efectivas en el proceso educativo. En la sesión número uno, vimos unos pensamientos. Profesora, yo estuve el día lunes en el seminario de la tarde, no sé si fueron los mismos pensamientos de la mañana. Ser ignorante no es tanta vergüenza como para tener la voluntad de aprender. Aquí, pues, lo importante no es cuántas veces cometamos errores o cuántas veces nos critiquen. Lo importante es confiar en uno mismo y ser perseverante. Otro pensamiento que nos mostró la profesora, la experiencia es una dura maestra, porque te pone primero la prueba y luego la lección. Muchas veces renegamos de lo que nos sucede, pero debemos de tomar esto como lecciones, ¿verdad? Para aprender y ser mejor cada día. El primer día desarrollamos el pre-test, los aprendizajes previos que teníamos con respecto al seminario, aquí está mi pre-test. También hicimos un taller sobre el diario de triple entrada. Una lectura que estaba en el módulo, allí sacamos los conceptos que consideramos más importantes, el concepto, la definición del autor y nuestra comprensión, ¿verdad? Hay diferentes conceptos de las competencias básicas, laborales, las competencias docentes, entre otras. Aquí está, pues, mi taller número tres, que era presentar una planificación anual trimestral. Aquí yo la elaboré, la tenía elaborada ya, años anteriores, de la asignatura de español, el grado de cuarto grado. También la secuencia didáctica, la tomé de la asignatura de español de cuarto grado. Bueno, los aprendizajes obtenidos durante esa primera sesión, que conversamos, que el objetivo de la educación siempre va a ser, pues, orientar y guiar al estudiante, ¿verdad? Esa es la labor de nosotros como docentes. También hablamos de las competencias docentes, que le permiten, pues, la gestión del progreso de los alumnos. Por eso debemos estar muy preparados. También vimos que el maestro 2.0 es aquel que reúne una serie de cualidades y destrezas tecnológicas para poder integrarse eficazmente los contenidos digitales en el aula y mejorar el proceso educativo individual y grupal, ¿verdad? Esto es lo que, como ahorita estamos, pues, en la educación a distancia, debemos de adquirir, pues, estas competencias para dar siempre lo mejor de nosotros, a nuestros estudiantes. El día número 2, ya ese día sí me integré en el grupo de la mañana. La reflexión que vimos, acuérdate de soltar el vaso. Muchas veces vivimos frustrados por dificultades o problemas que creemos que son importantes y no valoramos realmente lo que sí nos debe de importar. Esto muchas veces nos hace estar de mal humor y enfermarnos y descuidamos nuestra familia y amigos, que es lo verdaderamente importante. Aquí, pues, en esta sesión desarrollamos el taller 3, que fue el análisis de diferentes temas que la profesora nos facilitó en el módulo. El taller número 6, que elaboramos criterios de evaluación para un mapa conceptual. Aquí están los criterios, los discutimos, algunos mejoramos. El taller número 7, que era realizar una rúbrica para un mapa conceptual. Bien, aquí los aprendizajes obtenidos durante la sesión, con la experiencia de los compañeros y los aprendizajes facilitados por la profesora, que existen diferentes instrumentos que miden las actitudes del estudiante, otras miden comprensión, expresión, el razonamiento. También hablamos de las pruebas, que las pruebas presentan diferentes características que debemos primero conocer antes de aplicarlas. Algunas responden al enfoque tradicional, otras al enfoque constructivista y otras al enfoque por competencia. También hablamos de los exámenes tradicionales que no han pasado de moda, porque ellos ejercitan la memoria, la atención, el análisis reflexivo. Lo que debemos siempre nosotros es tratar después de variar las pruebas cuando vamos a aplicar. El día número tres, la reflexión que nos facilitó la profesora, la casi imperfecta. Esta nos dice, pues, que debemos de entregarnos con amor en todos los proyectos que realicemos, como si fuera para el beneficio personal. Como docentes, pues, debemos trabajar con el corazón, moldear ese futuro profesional con bases firmas. El taller número ocho que realizamos en esa sesión, elaboramos criterios para evaluar los cuadernos y para evaluar ensayos. Esto también fue bien discutido en la clase y orientado a la profesora. El taller número nueve, elaboramos una rúbrica para evaluar un portafolio. También eso fue el, lo discutimos en la clase, vimos diferentes criterios. Bien, los aprendizajes obtenidos durante esta sesión que debemos de enfocarnos más en los criterios de evaluación que en sí en el mismo instrumento. Cuando elaboramos criterios debemos tomar en cuenta más los criterios de fondo que los de forma. Debemos establecer criterios para evaluar un cuaderno y un portafolio, no enfocarnos en lo bonito que se vea por fuera, sino el contenido y los aprendizajes que obtengan nuestros estudiantes. El día número cuatro, la reflexión, ¿cuánto vale el tiempo? Una pregunta muy importante. Cada instante de la vida es un tiempo para agradecer y mostrar lo mejor de cada uno. Cada hora, cada minuto, cada segundo debemos de dar gracias por el regalo de la vida. La vida es un regalo que nuestro señor nos dio y debemos de valorar. Bien, aquí desarrollamos el taller número diez, que era la redacción del instrumento para evaluar un portafolio. Aquí yo realicé por una escala estimativa. El taller número once era elaborar un instrumento de su preferencia. Aquí está también. Los aprendizajes obtenidos. Cuando elaboramos criterios debemos centrarnos en lo que realmente queremos evaluar. Los criterios deben de estar bien redactados para que el estudiante comprenda lo que se le va a evaluar. También debemos seleccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo al grupo de estudiantes que vamos a evaluar. En la secuencia didáctica deben de estar plasmados todos esos criterios que queremos evaluar en el instrumento de evaluación. El día número cinco, el día de hoy, ¿verdad? La reflexión que la profesora nos presentó, bueno, fueron frases de resiliencia. Para mí, pues, la resiliencia es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas, ¿verdad? Como dijo una compañera, es la adaptación a diferentes situaciones para poder sobrellevar y salir adelante. Muchas gracias por compartir a todos y por compartir esas experiencias. A la profesora también. Hasta aquí, profesora. Ok, muchas gracias, Anayansi. Anayansi, una exposición súper, súper completa. Pero, viene el pero, ¿verdad, Anayansi? Vamos para los demás, ya no es para Anayansi, ya Anayansi ya lo hizo. Tenemos que trabajar con el tiempo, vamos, tenemos que gestionar nuestro tiempo. Son cinco minutos. Lo que pasa es que el portafolio, yo lo entiendo, el portafolio ha sido bien extenso porque ha sido una jornada bien agitadora. Eso lo comprende, entonces vamos a hacer nada más un panorama del portafolio y démoslo cinco minutos. La siguiente colega es Doreta. Doreta, ¿estás todavía en la audiencia, Doreta? Sí, aquí no hay cuerpo, ya voy. Ok, vamos, Doreta, cinco minutos, no más, de cuatro a cinco, solamente es para presentar. Pero, gracias, Ana Yancy por la ponencia, muy explícita. Un momentito. ay, yo tengo historial, ¿qué pasa aquí? Espera que no ha presentado. Estoy tratando de compartir mi pantalla. ¿Ven mi presentación? Ay, no, miércoles. Sí, sí, ya está. Cuatro minutos tiene, que nada más lo va a ir en un tiempo. Buenos días a todos, Doreta Alentón, les presento rápidamente a Julio Digital. Julio Digital, aquí una pequeña introducción, parece que usted subió una alimentación linda, linda, escucha con un eco, escucha con un eco. Hay varios, hay varios abiertos, por favor, cierre, por favor, y de la computadora. Compañera, tiene que apagar uno de los dos dispositivos, no pueden estar en el computador a la vez del teléfono porque se va a escuchar ese eco. Así que tiene que salir de la reunión de uno de los dos. Yo solamente estoy en el computador, yo no tengo dispositivos. Ya ahora sí se escucha a tal lado. Ok, adelante, adelante, Doreta. El primer pensamiento realmente no lo tengo de nuestra sesión, así que yo quise compartir uno. y es de Nelson Mandela en donde él expresa, me niego que yo planeé sabotaje, yo no lo planeé con espíritu de temeridad, ni porque no tengo ningún amor a la violencia, lo planeé como resultado de una evaluación calmada y sobria de la situación política que había surgido después de muchos años de tiranía. me gustó esto porque el concepto de evaluación no solamente se aplica al proceso de enseñanza aprendizaje, nosotros evaluamos todo el tiempo nuestra vida, nuestras situaciones cotidianas, hay que realizar este proceso de evaluación y este es un concepto que incluso lo encontramos al momento de elaborar proyectos de desarrollo social y económico. La evaluación es un concepto que está implícito en muchas áreas de nuestra vida. Se realizó el pre-test y el diario de triple entrada con relación al concepto de los aprendizajes. También en el taller 3 tenemos la unidad trimestral que se presentó, la secuencia didáctica como parte de los talleres. En la sesión 2 tenemos el acuérdate de soltar el vaso, aquí es aceptar las cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Y aquellas que sí podemos irlas soltando poco a poco cosas que esos pensamientos estresantes no nos evoquen en enfermedades que se pueden manifestar a través del tiempo. El taller número 5 se realizó un análisis de conceptos y se establecieron unos criterios para evaluar mapas conceptuales. Adicional, se realizó una rúbrica para mapas conceptuales y para mapas mentales. en la sesión número 3 tenemos la reflexión de la casa imperfecta y aquí yo lo evoco sobre todo a la vida profesional. Muchos que estamos aquí hoy día como docentes de repente no tenemos una vocación innata, tiene vocación. La vida nos llevó a realizar la labor docente, ¿verdad? porque venimos del sector privado y hoy en día estamos ejerciendo como docente. Pero el hecho de que yo no estudié para ser docente, o sea, mi bachillerato, no vengo de la normal, no quiere decir que yo vaya a hacer mal el trabajo. Si yo estoy realizando una labor, debo de realizarlo lo mejor posible para hacer una labor lo más competente posible. tenemos los criterios para evaluar cuadernos y ensayos y se realizaron entonces las rúbricas para evaluar un portafolio. En la sesión número cuatro, el valor del tiempo básicamente es la virtud, en virtud del tiempo no se recupera, ¿verdad? Lo que tenemos que tratar es que el tiempo que tenemos utilizarlo de forma eficiente para que sea de provecho para nuestra bienestar emocional y económico de cada uno de nosotros como individuos. Tenemos entonces los instrumentos para evaluar exposición, en este caso yo utilicé una escala para lo que es la exposición y una lista de cotejo para el portafolio. Ahí entonces lo que hice fue considerando las observaciones que me habían hecho poner los segmentos. Básicamente este no es tanto es como bueno recordemos que eso depende también cuáles son los objetivos que pretende buscar el docente y utilicé una escala estimativa para este es el instrumento de evaluación de mi preferencia en este caso para la elaboración de cocteles ahí donde vemos entonces presentación técnica de preparación y decoración entonces en este caso de los cocteles la reflexión de resiliencia lo leímos verdad las 21 frases lo importante de la resiliencia es la capacidad que se tiene de aprender de las adversidades que nos pone la vida y cómo podemos salir de ellas verdad tenemos el post test y en mi caso yo puse las reflexiones o los aprendizajes de cada sesión al final los agrupen cada final al final perdón en la sesión uno básicamente me gustó mucho me quedó fue es la importancia de la evaluación en competencias en donde se hizo mucho hincapié en que se debe considerar el mercado laboral qué es lo que busca el mercado laboral y cuáles son esas competencias que debemos ir desarrollando en nuestros estudiantes sobre todo fundamentados en valores éticos y morales también tenemos en la sesión número 2 que hay que tener bien claro el hilo conductor que sale desde el planeamiento no al trimestral la secuencia didáctica para poder diseñar los criterios que queremos alcanzar en la sesión número 3 que debemos diseñar esos criterios de una forma que sea fácil de comprender para nuestros estudiantes que debemos aclarar exactamente qué es lo que nosotros esperamos de ello para que no haya confusión al momento de realizar estas evaluaciones muy bien que las adecuaciones de los instrumentos se deben realizar de acuerdo a lo que el docente propone debe ser la competencia básica a desarrollar dentro del aprendizaje y por supuesto esto guarda bastante relación con lo que es la unidad didáctica y el planeamiento anual trimestral y la sesión cinco por definir ok gracias doreta a continuación la siguiente iliana y raquel ceci y elida cualquiera de los dos grupos el que presente primero acuérdense de que tenemos que gestionarnos en el tiempo buenos días profesora buenos días voy a presentar pues el portafolio ok déme un minutito para ok el portafolio nosotros inicia exactamente pues la página principal todo lo que hacemos hicimos el pre test luego entonces del pre test fuimos a la primera sesión en la primera sesión nosotros hablamos pusimos las frases resilientes explicamos un poquito sobre la frase resiliente de ahí vino el taller número dos que aquí tenemos el pensamiento ¿no? espérese profe aquí que la compañera me está diciendo algo por el whatsapp espérese un minutito aquí pues que tenemos los pensamientos pensaba que no lo había dicho tenemos el taller número dos que era el diario de triple entrada que muy bien lo pudimos desarrollar con las explicaciones que usted nos dio hicimos también la unidad trimestral la profesora es teacher así que hicimos utilizamos una unidad trimestral de de su escuela de ella pues hecha para su escuela con eso con eso entonces hicimos el taller número cuatro que una vez utilizaba la unidad trimestral tenías que hacerle la secuencia didáctica en la sesión dos en la sesión dos nosotros hicimos nuestra reflexión de el vaso acuérdate de soltar el vaso fuimos copiando pues toda la 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 lectura para la reflexión y fuimos poniendo nuestra propia reflexión basado en lo que cada una de nosotras dos pensábamos de ahí hicimos el taller número cinco que era el análisis de los conceptos que se nos pidió en clase luego entonces el taller número seis que son los criterios de evaluación para mapa conceptual y ahí en el taller siete venía la rúbrica para el mapa conceptual en la sesión número tres nosotros presentamos la reflexión de la casa imperfecta esta reflexión que nos dio mucho 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 que que analizar y que hablar entonces le correspondió los criterios para evaluar el portafolio hicimos la rúbrica para evaluar ese portafolio en la sesión número cuatro cuánto vale el tiempo igual hicimos su reflexión en este día hicimos el taller de instrumentos de evaluación para las exposiciones que era el que se nos pedía a nosotros que hiciéramos uno ok uno de estos talleres hicimos el taller once que fueron los instrumentos en la sesión número cinco presentamos el taller once que son instrumentos de evaluación de preferencia de nosotros luego entonces le presentamos aquí el post que es el que vamos a trabajar ahora y bueno interesante el trabajo que hemos realizado con este 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 portafolio realmente ayuda que uno practique más domine más todo lo que ha dado y pueda corregir efectivamente algunos de los talleres los teníamos previamente lo habíamos hecho y cuando se daban los aportes entonces nosotros pudimos corregir eso sería muchas gracias ok gracias a ustedes a continuación Ceci y Eda alguien de la audiencia tiene en anexos del portafolio los instrumentos de evaluación que le mostramos para actitudes eso de que estaba en el documento se lo subí al documento para que lo pusiesen en anexo las compañeras que nos han antecedido a la exposición este deben subir al portafolio como anexo yo se lo puse en documentos se lo subí a documentos Raquel dígame profa en documentos ajá ustedes tienen unos instrumentos de evaluación para medir actitudes son tres ajá si deben subirlos como anexo como anexo ah muy bien profa sí sí y para las que nos han antecedido también creo que Ana Jan si no los mostró deben subirlo ok ok seguido gracias profa ok Ceci está Ceci si estoy pero estoy tratando de compartir la pestaña un segundito a ver qué es lo que pasa si quiere el grupo que sigue puede adelantar porque me parece la pestaña si cummercinde y allí mismo se va preparando Saturnina y acuérdense de gestionarse en el tiempo profesora el grupo Saturnina no vamos a poder presentarlo ahora porque no estamos preparadas todavía no ok como usted me está diciendo que están hasta las 4 de la tarde abiertas en la plataforma ok Ricardo Soto Ricardo que la maestra comercina va a esconder déjame ver si puedo compartir la pantalla un momentito ok profesora usted puede repetir lo que dijo sobre el anexo que lo encontramos en los documentos en el portafolio iba un anexo y hay unos cuadros esos cuadros están en la sección de documentos de la plataforma allí hay cuatro ellas están en cuatro diapositivas gracias gracias ok gracias ok Si se ve. Si se ve. ¿Se logra observar? Si, si se observa, si. Ok. Ok. Bueno, en la primera parte podemos ver lo que es la introducción de todos los días del seminario, que fueron del 1 al, vamos a esperar que el maestro de pronto tiene como un poquito de problemas con la señal, ¿dónde él está? Profesora, lo que pasa es que él iba a presentar, y yo iba a exponer, porque él tiene problemas con el internet donde él está, porque él está en Santiago, en un lugar de Las Palmas, y no llega muy bien la señal. Ok. Vamos a darle oportunidad. Siguiente grupo, pues. Mientras que ustedes logren. Ahí mismo es Gumbersin de Ricardo, ¿verdad? Saturnina, Felicia todavía, Jacqueline allí mismo. Ángela, Julia, Rachel, Elidia. ¿Qué? 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 Buenos días, la profesora Grena le va a compartir pantalla, ya estamos en eso. Perdón, ¿qué grupo es el tuyo? ¿Cómo te llamas? Él es la profesora Ángela, Julia, la profesora Mela y la profesora Roxel, grupo número 8. Sí, sí, ok, adelante. Se llama Las Colonesas. Y allí seguido se prepara Elsie. ¡Apuneron das ¬amplmam pessoal! Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Apuneron! ¿Estoy presentando, compañeros? Hace poco se veía, déjate de compartir, Rosario. Sí. ¿Y en estos momentos? Ahora sí. Ok, bien. Nosotros agarramos la base del portafolio que nos habían enviado y tratamos de hacer el mismo esquema, que fue dividir el portafolio por carpetas. Bien. Entre esas carpetas, como nos explicaba el video que nos facilitó la profesora en YouTube, que teníamos que dividirlo en secciones. Entonces, más bien nosotros dividimos los días, pues. Cada sección corresponde a un día. En la primera sección, colocamos lo que era la reflexión. Colocamos el pretest, la actividad 2 y el análisis de la reflexión. Profe, disculpe. Hay compañeras que necesitan que le dé acceso para entrar. En la sección número 2, hicimos básicamente igual. Pero ellas están presentando. Aquí colocamos la secuencia didáctica, el plan trimestral, que creo que es en base al currículum de emergencia. También colocamos la secuencia didáctica. y colocamos la reflexión. que en este caso, la reflexión era cuánto vale el tiempo. No sé si alguna de mis compañeras tiene algo que agregar sobre la reflexión. ¿Ángela o Julia? Buenos días. Cabe recalcar que esta reflexión nos llamó mucho la atención, ya que debemos valorar el tiempo de cada uno. Debemos ser prudentes y valorar el tiempo que tenemos y el tiempo que vamos a compartir con cada una de nuestras familias. Es importante dividir el tiempo para los quehaceres, para la familia, para los amigos, para todos, para los estudiantes también. Esto es importante, saber dividir el tiempo y tener el tiempo estipulado para cada cosa. Bueno, básicamente y así, de esa misma forma, profesora, nos fuimos en todas las carpetas del portafolio. Para no alargar esto, casi todo tiene lo mismo. En el último, tenemos lo que son las últimas dos actividades de cómo se evalúa el portafolio, la rúbrica para evaluar un portafolio, los instrumentos, y nos falta colocarle el proceso, que usted nos dice que todavía no lo colocáramos. Nosotros tratamos de hacerlo de una manera sencilla y de alguna forma de que nos quedara este documento a cada una para poder después actualizarlo a nuestro diario vivir, que va a ser con los estudiantes. Y poder usarlo como una herramienta, ¿no? Para así poder estar más organizados con nuestros estudiantes. No sé si tiene alguna sugerencia. Ok. Gracias, compañeras. Vamos a darle la oportunidad. Alguien me preguntó ahí como que si no estaba... Profesora, voy a intentar proyectarlo de nuevo para ver el grupo de Gumercinda. Ok. Ok. Solo que las compañeras me avisen si lo logran observar. Ok, vamos. ¿Se puede apreciar, compañera? Sí, se puede. Sí. ¿Me trago Mersinda? Sí, 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 ya. Sí se puede observar. En la primera parte vemos la observación, como les decía hace un rato. La presentación. Lo que es la introducción del tema. Este portafolio presenta para ustedes todo lo que va... Todo lo que vamos a encontrar dentro del portafolio, lo que es las competencias, las rúbricas, y la recopilación de un conjunto de talleres, resúmenes, y las reflexiones. En el primer día realizamos más progresos al reflexionar sobre nuestros errores que al descansar en nuestras virtudes. La reflexión del primer día. Acuérdate de soltar el vaso. Y la reflexión de este... Este tema. Aquí está el primer... El primer... El pre-test. Sí, nosotros seguimos la estructura que usted nos dio, profesora, sobre la construcción de los talleres. Entonces, en la parte de... Presentamos los talleres, que es lo que usted está viendo. La parte que indica los talleres. Para este portafolio utilizamos la aplicación de Google Drive junto con Google Sitios. Y tenemos el tercer apartado, que sería mi aprendizaje del día. Ahí le anotamos una pequeña descripción de lo que nosotros adquirimos ese día. En el primer día fue el caso de las competencias lo que más nos llamó la atención. Ahí pusimos la reflexión. Siguen los días siguientes, día 2, con la misma estructura. Un pequeño pensamiento. La reflexión del día, que es lo que usted... Con lo que iniciábamos. El valor de tiempo fue el día 2. Ahí pusimos el análisis de la lectura que usted hizo. Posteriormente, seguían los talleres del día 2. Y aquí logramos observar que era el análisis de concepto de evaluación, los criterios de evaluación del mapa conceptual y la rúbrica de evaluación. Cuando ustedes hacen clic, o se les hace clic al documento, inmediatamente el estudiante puede tener acceso completo a él. Así seguimos la estructura hasta llegar al día 5. En el día 5, igual tenemos el pensamiento y las subdivisiones que serían las mismas. Básicamente, reflexión del día, talleres y mi aprendizaje. En la reflexión del día de hoy, nosotros continuamos con lo que fueron las frases de resiliencia. Y para este día, anotamos que aprendemos a superar las circunstancias traumáticas que nos puedan presentar a lo largo de nuestras vidas. Y si aprendemos a superar los obstáculos, salimos más fortalecidos y logramos el control de nuestras propias emociones. También agregamos en talleres el post-test, que es el que está aquí, y que nos falta llenar, que sería a las 11 que lo vamos a resolver y finalizamos con mi aprendizaje, que eso estamos esperando para concluir. Entonces, sería a las 11 para concluir y terminarlo de elaborar. Eso sería nuestro taller, nuestro portafolio. Ok. Ustedes, Ricardo y Gumercinda. Y la maestra María Rodríguez. Y la maestra María Rodríguez. Ok, sí. Gracias. Ceci, ¿ya está Ceci en audiencia? Ceci. Sí, ya, profesora. Gracias por dejarme entrar. Es que tú vas a cambiar de correo, porque el otro no me dejaba presentar. Sí, tú estabas intentando ahorita entrar. Sí, ya me abrió. Lo que pasa es que no entré con el nombre que usualmente entro, solo con las iniciales, porque tuve que cambiarme de correo, porque desde el otro no me dejaba abrir. Sí, yo veía que presentaban ahí que alguien quería entrar, pero bueno, yo no le daba acceso a entrada porque no reconocía nada. Yo sé que ya es tarde, ¿no? Pero yo estaba con el otro, con mi nombre, pero tuve que salir porque no me deja presentar con el otro correo. Sí, porque no es indispensable si el tiempo, pues claro, si hubieras estado temprano era mejor. Pero yo sí veía, pero no veía. No, sí, yo estaba temprano, profe. Lo que pasa es que me salí para poder entrar con otro correo y que me permita presentar el documento. Ah, ok. Ayer entonces, donde tenías dificultad para entrar. Permiso, permiso. Exacto, en la segunda. Permiso. Profesor Ricardo, está compartiendo su pantalla todavía, disculpe. Ok, Ricardo, retire su pantalla. Y entonces vemos en la ponencia de Ceci y Ed. Ricardo, por favor. Ricardo. Tienes que sacarlo, profe. Sí, sí, tiene que dejar de compartir. No, usted va a tener que sacarlo para que... Sí, lo que pasa es que él tiene problemas con el internet. Ok. Creo que ya lo logro entrar. Sí, sí, profesor, gracias. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Se ve la pantalla? No, o sea, nada más dice esta presentación. Ok, ahora sí, ya. Ah, volviste a salir. Ok. No estoy presentando. Muy bueno. Sí, ya, ya. Sí, ya estás. Buenos días a todos. Se saliste de nuevo. Ok. Estamos en la presentación de nuestro portafolio. La persona que sigue es guiado y mi persona. Entonces, ¿puede ir? Correlo. Correlo, Cete. Ok. El día uno. Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Sabemos que esto es algo verídico. O sea, nunca es tarde para aprender. Siempre hay que aprender algo y ponerlo en práctica, sobre todo. Entonces, ¿puedes ampliarlo un poquito para poder leerlo? Ok. Aquí tenemos nuestra presentación, la introducción, buena educación, etcétera, el tema. Y tenemos entonces lo que es el pre-test, que fue el primer trabajo, el primer taller que hicimos. Después del pre-test, un momentito, después del pre-test, entonces, la reflexión. Ok. Tenemos el segundo trabajo. El segundo trabajo es un diario basado en competencias. en donde aquí presentamos lo que tiene que ver con los conceptos y lo que nosotros pensamos, etcétera. Esto es, cada una presentó y ahí está plasmado. Después de esto, sigue. Ok. Después de esto, viene lo que es el plan trimestral. El plan trimestral está en inglés y está basado en séptimo grado el primer trimestre. Ese fue el que escogimos. Aquí están todos los parámetros a desarrollar en el plan trimestral. Y después viene la secuencia didáctica, pues, la secuencia didáctica que tiene que ver con el tema, con la, perdón, con lo que es el plan trimestral. la primera semana. Es una secuencia de una semana, didáctica de una semana. Ok. Aquí, entonces, hacemos la conclusión del día, de ese día. O sea, en nuestra reflexión, en nuestro análisis y los aportes de acuerdo a lo que se tomó, se manifestó en ese día uno. Creo que no lo vamos a leer, ¿no? ¿Verdad, profesora? Para ir más adelante. Ok. Seguimos. Con el día dos, la reflexión es acuérdate de soltar el vaso. Aquí, colocamos nuestra reflexión en base al mismo, nuestro análisis o nuestro aporte en base a la reflexión del día dos. Luego, tenemos el taller cinco que es la evaluación síntesis. El taller cinco que se refiere a la síntesis. Un momento. Bueno, ahí está. Ok. Después, aquí tenemos el taller cinco análisis sobre el concepto, aspecto de la evaluación de aprendizaje. Esto es el taller cinco que tiene que ver con el de ambas el que presenté. Esta es la síntesis, el análisis que hicimos. luego hay un que tiene el micrófono. Ok, continuamos. Ok, tenemos el taller seis que son los criterios de evaluación de ambas para mapas conceptuales. En la primera opción dice carpeta, solicitar la profesora Ok. Sigue, ajá, hay que seguir. Entonces, aquí tenemos la presentación del día siete que es una rúbrica de evaluación del mapa conceptual. Como ven, es de ambas puesto que estamos con los libros. Y después entonces tenemos ya lo que es el resumen de la sesión de ese día. Los puntos más importantes que se tomaron ese día. Ahora vamos a continuar con el día tres y nosotros la profesora Césive lo va a presentar. Bien, en el día tres tenemos la reflexión del día y era acerca de la casa imperfecta y sencillamente nuestro trabajo habla por nosotros. Hagámoslo con diligencia y lo mejor que podamos siempre. Vamos a crear nuestra carpeta. En el día tres tenemos el taller ocho que era acerca de criterios de evaluación. Aquí tiene un micrófono abierto. a nuestro navegador principal. Una vez que estemos... Profesora Zaira, puede cerrar su micrófono. ¿A quién queremos acceder? Zaira, por favor. Si yo pongo el curso, aquí tengo... Perdón. Gracias. El taller ocho, que son los criterios de evaluación de cuaderno, nosotros organizamos los criterios de evaluación no en una tabla, sino de la manera en la que se los presentamos a los estudiantes antes de que hagan el trabajo para que ellos estén claros en qué es lo que se va a evaluar. Bien. También tenemos los criterios de evaluación de los ensayos. De igual manera, se presentan de manera clara para que los estudiantes los comprendan antes de ponerlos en la rúbrica de evaluación que de repente para ellos resulta más complicado y el papá aquí tiene la manera de ver todos los temas que se van a tocar en la evaluación. El taller nueve, la rúbrica de evaluación del portafolio y la sesión de hoy, la sesión del día que hablamos de las fortalezas y debilidades de algunas pruebas, los tipos de pruebas y se puntualizaron las características de una evaluación auténtica. Eso es en cuanto al día 3. Pasemos al día 4. En el día 4 pues la reflexión del día es que mientras estemos vivos no pospongamos las cosas importantes que tenemos que hacer. Ríe, ama, canta, perdona a otros, perdónate a ti mismo, disfruta y agradece por las bendiciones de tu vida. Nunca se sabe cuándo se nos termine nuestro tiempo. es en cuanto al valor del tiempo. En el día 4, ayer, trabajamos con nuestro taller 10 que era el instrumento de evaluación para la expresión oral. Ahí está. y un instrumento de evaluación que debíamos preparar de la preferencia lo hicimos relacionado con el de evaluación oral que es acerca de la familia. Hicimos una evaluación escrita de un párrafo. Ellos están aprendiendo a hacer párrafos, estamos hablando de séptimo grado y se les pone entonces hacer un párrafo y trabajamos en un proyecto de coevaluación para que ellos aprendan la forma que debe tener un párrafo, es decir, cómo debe lucir un párrafo. Y en cuanto al tema, como la expresión oral es acerca de la familia, también se les solicitó el párrafo acerca de la familia para que lo pudieran usar como parte de su expresión oral. Y la sesión de ayer, pues, se presentaron los diferentes criterios de evaluación y rúbricas dentro de secuencias didácticas, revisión de instrumentos de evaluación y las directrices para el portafolio final. El día de hoy, pues, como ha iniciado y nos solicitaron esperar hasta que termináramos, no hemos incluido todavía ni el post-test ni la reflexión. Eso lo vamos a hacer después que terminemos. Y este es nuestro portafolio de contenido. Gracias. Profe, tiene el micrófono cerrado. Gracias, compañeras. Vamos a darle la oportunidad en este momento a Ceci y Eda. Ya están presentes, Ceci y Eda. Profesora, acabamos de presentar. Ah, ya usted. Ah, ok. Entonces, les corresponde, ya vimos, Saturnina y Felicia, todavía Saturnina, Felicia, Jacqueline, ¿están allí? Ok, mientras que ellas se preparan, entonces avanzamos con... Profe, Saturnina y Felicia es que tuvimos un problema, que quisiéramos conversar con ustedes. Ok, ok, lo vemos ahorita. Bien, esto, Elsie, por favor. ¿Se encuentra Elsie en la audiencia? Sí, profesora, buen día, así estoy. ¿Está preparada ya? Bien, mientras que Elsie se prepara, Felicia. ¿Janet Moreno? Pero, profesora, no sé si les puedo presentar lo que tengo, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Oye, bajito, profesora. ¿Perdón? No sé si me escuchan, profesora Felicia. Profesora, se le oye bajito nada más, bajito, pues se le escucha bajito. La profesora Felicia. ¿Janet Moreno? Tengo problema con el micrófono. Ok, Felicia. Sí, profesor, pero yo le digo que tengo que conversar con usted porque tuvo un problemita y no lo voy a poder presentar todavía. Sí, ok, entonces, seguimos. Ok, Janelys. Hola, profe, yo lo tengo listo, solo que estoy acá verificando una sección que se me ha desconfigurado. Ok, ok. Bien, bien. Mario y Henry. Mario. Ok. Un chalecito que ya se lo pongo. Ok. Edilia, Edilia, esta la Edilia. Tiene él sí. Profa, yo presenté con Ángela y en el grupo 8. ¿Verdón? Yo estaba en el grupo 8 con Ángela y Julia. Ya presentamos. Yo la tenía acá individual a usted. Bien. Edilia está. Profa, yo me cambié para el grupo ya con Ángela y Julia. La profesora Edilia, recuerda que le habíamos comunicado que ella iba en el grupo de nosotros, en el grupo número 8. Edilia. Sí, la profesora Edilia. Ok. Julián. Aquí estamos, profe. Listo, Vamos, Julián. Ya lo tengo yo descargado el celular. ¿Cómo hago para presentarlo? ¿Ya? ¿Ya qué? Y aquí alguien está presentando. Es el, el sí, Elvira González la que está presentando. Elvira Santos está presentando. El sí, ya presentaste, me dijiste. Porque yo acabo de abrir el mío aquí en el celular porque quiero ver cómo lo comparto. Sí, pero, pero es que él se está presentando. Ah, ok, vale. Espera, que pasa, Elsie. Elsie, ¿vas a presentar nuevamente? Ok. Lo quitó. Sí, Mario, va. Pero, ¿cómo lo presento? Yo tengo el, 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 profesor Mario, usted está en el celular, ¿no? Usted está en el celular, Sí. Ahí traigo yo, yo lo tengo abierto. Dentro de las, de las viñetas de donde aparecen los tres puntitos aparece compartir pantalla. Le dan compartir pantalla. Compartir pantalla. Luego, va a donde está el documento que quiere compartir. Lo que quiere compartir. No, yo tengo documento abierto. Sí, pero debe que darle primero compartir pantalla que se activa los tres puntitos, Mario. Mario. ¿Dónde está los tres puntitos? Ah, aquí. Bien. mensaje, compartir pantalla. Compartir, ajá. Sí, correcto, compartir. correcto, compartir. Empieza. ¿Cómo se ha la hora? Allí vamos. para si, Mario. Para si, Mario. Pues no veo nada. No, ahora, en la parte donde está el cuadro, un cuadrito abajo, en la parte final, ahí usted puede regresar hacia atrás y buscar el documento que se ha compartido. que se está compartiendo. ¿Ya? ¿Se ve? Ok. Ya se ve. Ok, va a ser algo, estamos en los perinos acá, y la tecnología nos está comiendo. Bien, primeramente le tenemos una pequeña presentación del grupo en la cual están las imágenes tanto de Meduca como la universidad que se encuentra, el tema del seminario, los nombres de los participantes y un pequeño, una pequeña imagen que me llamó mucha atención sobre el modelo de evaluación. Luego tenemos el índice, en el índice aquí muestra todo lo que hemos trabajado durante el primer día, son tres talleres, el segundo día fueron tres talleres también, dentro de eso un análisis, el tercer día fueron dos talleres y el cuarto día fueron dos talleres también. Bueno, en el día de hoy que es la exposición, ¿ves? Eso es más que todo una, hago repartir eso rápido. primeramente, la frase primera que yo tomé, yo me guié, profesora y compañero, por la misma plataforma, entonces, la primera era que no dejas soltar el brazo, en la cual esto, casi siempre mantenemos algo agarrado o mantenemos algo bueno o malo que nos daña, déjelo ir y verás que tendrás un nuevo amanecer. Luego tenemos el pre-test, luego tenemos el diario de triple de entrada que me gustó bastante porque está bien esto detallado. Luego tenemos luego tenemos lo que es la unidad la unidad sí más tarde tenemos el bosquejo de la secuencia que utilizamos como hablamos que todavía ha variado pero dependiendo de los directores y los profesores ellos utilizan el que más domina los profesores siempre y cuando se dieran a cabo los objetivos. la secuencia ya acá estaba el esqueleto y luego estaba la misma que se realizaba en este caso lo hicimos en folclor no todo es deporte patear bola luego vimos el día 9 el tiempo el tiempo pasa 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 pero lo mejor que es la familia los amigos a veces lo dejamos pasar así que hay que mantenerlo siempre luego tenemos el 5 que es el análisis de conceptos el taller 6 que es los criterios como se desarrollaban el 7 que era la creación de la rúbrica de mapa conceptual luego la creación de la rúbrica de mapa mental luego venimos con un pequeño mensajito ahí en lo que era resilientes al final siempre colocamos otra imagen para recordar lo que hemos aprendido dice no eres lo que logras eres lo que superas cada vez que superamos que hacemos algo vamos superando y ahí no vemos que podemos hacer las cosas luego vienen los criterios de evaluación por cuaderno y luego por ensayo como se daba luego una rúbrica para evaluar el portafolio me gustó bastante que espero que tome como ensayo para presentar luego la casa imperfecta a veces le ponemos mucho empeño durante toda la vida pero a veces cuando se nos ofrecen lo último lo dejamos pasar ya se acabó todo pero no sabemos que es lo que nos dispara el futuro por eso todo el tiempo hay que trabajar con el mismo empeño ahí vemos el mensaje ya al final de la casa luego vino un espacio en blanco que es el portafolio que estamos presentando ahora mismo y como decía fue la rúbrica de la taller 9 que me gustó mucho por el grado de degradación que se va dando los criterios y los anexos que en este caso los tuviera tomada los copié y los pegué y que los presenté aquí y hasta ahora esto han sido lo que tenemos ahora mismo bueno ha sido titánico pero hemos aprendido por lo que cosas gracias ok gracias María intento de nuevo profesora la profesora elci ok vamos elci ok vamos elci ok ok terminos ok mari terminos ok ok ¿Tiene que batir, no? ¿Allí lo ven, compañeros, profesora? Sí, usted no me dijo que usted había expuesto con... No, profesora, yo estoy sola. Ah, ok, 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 vamos. ¿Allí se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ajá, tenemos la presentación allí. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen significa, ¿verdad?, el resultado de una evaluación, el logro de unos aprendizajes. Lo vemos de ese modo. Aquí está el título, tenemos... Bueno, yo no tengo, profesora, los mensajes que usted nos facilitó, pero yo puse este de la sopa de piedra. No sé si la han compartido en algún momento. De todas formas, pues, les voy a argumentar un pequeño cuento. Trata sobre un aldeano que era muy pobre, que se traslada a otro lugar y que tenía mucha hambre. Y que en ese momento empezó a hablarle a las personas que encontraba cerca y les dijo que si lo podían ayudar, que él tenía mucha hambre. Las personas le dijeron que no, que no tenían nada para compartir. Pero en ese momento el hombre empezó a pedirles que si tenían confianza de creer que se podía hacer una sopa enorme para todos con una piedra. Y bueno, lo fue convenciendo de tal manera que todos los que estaban allí decidieron apoyarlo. Y al ver que él puso la piedra en medio de una grande olla y él empezó a hablarles, ¿verdad? A persuadirlos de que si todos creían se podía hacer la sopa. Empezó a darle a esta vecina, qué sé yo, las papas, el pollo al otro, la zanahoria y todos los ingredientes que se le ponen a la sopa. Hasta en recaudar pues todos los ingredientes, hacer la gran sopa, compartir con todos y todo el mundo quedó lleno y satisfecho. La moraleja pues de este cuento es de que nosotros como educadores muchas veces, ¿verdad? Debemos usar la ingeniosidad, sobre todo cuando nos encontramos en ámbitos aislados de la ciudad, por decirlo así. Difícil acceso, tenemos que usar el lenguaje que es uno de los medios motores, ¿verdad? Para convivir en sociedad, para persuadir a través de las habilidades que fue lo que hizo este hombre. Y sobre todo al final puedes obtener un resultado de un trabajo en equipo que fue la respuesta a realizar la sopa, la gran sopa. Aquí pues los talleres, un pequeño mensaje que dice el conocimiento puede tenerlo cualquiera, pero no todos saben cultivar el arte de pensar. Quiere decir que tenemos que pensar, analizar muchas veces lo que vamos a decir, cómo vamos a tratar a nuestros estudiantes. De esto se trata el primer proceso de evaluación de nosotros, hacer la diagnosis sobre con qué población nos vamos a encontrar y de qué manera podemos tratar a esa población. Porque el lenguaje pues es un arma y tenemos que saberla utilizar para no herir susceptibilidades y también con los compañeros. Bueno, el pre-test no lo tengo profesora, estaba pidiendo ayuda. Está de más decir pues que me agregué y que agradezco pues esta oportunidad. Aquí tengo el diario de triple entrada, dividido en las tres partes, las competencias, las habilidades, el aporte y el enfoque por competencias. También el planeamiento trimestral que se nos pidió, la secuencia didáctica. Los análisis, todos los análisis, eran cuatro análisis. Concepto de evaluación de los aprendizajes, las características de evaluación, los principios. El último, funciones de la evaluación de los aprendizajes. Los criterios de evaluación para los mapas conceptuales. Bueno, aquí como ven están los criterios, sin embargo está bien sencillo, ¿verdad? Y en esa ponderación podemos ampliar un poco más para especificar que el chico quede completamente, ¿verdad? Consciente de cómo va a ser esa evaluación. Sí, creo que hasta allí llegué. Me faltan unos talleres, profesora, que tengo que revisar y agregar. Y bueno, ya durante la tarde en el trancurso pues terminaré de ejecutar el portafolio. Bueno, quiero terminar porque sé que no va a haber más espacios. Agradeciéndole la oportunidad, profesora, por este seminario tan significativo. De verdad, no solo por los contenidos, sino también por el uso de la tecnología. Como ven, bastante sencillo. Son los pininos, ¿verdad? Es todo lo que nos ofrece y no tanto nos ofrece, sino que más bien nos empuja para que nosotros podamos realizar todas las tareas y hacerlas de acuerdo pues con las necesidades de los que mandan, que son nuestros estudiantes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ok, gracias a usted, Elsie. Muchas gracias. Siguiente colega. Yo, profe, pues, que quiero poner ya. Ok, Julián. Vamos, Julián. Vamos, una vez. Siempre estamos activos, profe. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Comenzar ahora mismo. Aquí está. Bueno, voy a apagar mi cámara para que no... Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Listo, vamos a ver. Se ve clarito. Bueno, muy bien. Vamos al grano. Como botánico yo siempre voy al grano. Bueno, este es mi portafolio digital. Mi nombre es Julián Sevillano y soy estudiante de ciencias naturales. Bueno, comenzamos. Yo hice este portafolio con las cosas que me voy a llevar para mi escuela. Entonces, esta es la idea de la triple entrada. Fue una idea que a mí me gustó mucho porque tú puedes poner el concepto, tú puedes poner lo que es, lo que dice el autor y lo que uno entiende. En este caso, lo que entendería el estudiante. Por ejemplo, me preguntaron qué era competencia. Ahí está la definición de competencia y yo puse lo que yo entendí, que eran las habilidades mínimas para que un individuo haga un trabajo. Y bueno, uno va poniendo así. Me llevé esa idea, me pareció muy bonita. Después, al día siguiente nos pusieron a hacer una planificación trimestral. Bueno, yo hice una de las que... No, no la hice, era el año pasado. Ahí está. Era el concepto de los seres vivos. Y entonces, esta es una hoja de cotejo bien sencilla que yo hice. O el que sobre mapas conceptuales. Lo hizo o no lo hizo. Entonces, uno va evaluando al estudiante según lo que... Según también lo que aprendí acá con los compañeros. Entonces, si expuso bien los conceptos, sí o no. Y uno lo va evaluando así. Eso se llama una clave dicotómica. Bueno, entonces, en el taller número 3, me llevo también esta rúbrica. Esta rúbrica, entonces, uno la puede evaluar. Esta es una rúbrica más elaborada, ya con un trabajo final, alguna charla final. Ahí está. Ajá. Esto también, que fue el taller número 5, me llevo esto, que apunté también lo que decían los compañeros. Las características de la evaluación del aprendizaje. De que es un proceso, que es integral, que es sistemática. Y de que, bueno, los saberes, los saberes que los alumnos van adquiriendo. Y bueno, ahí me llevo eso. Me llevo también esto de los criterios para evaluar un cuaderno o un ensayo. Si el alumno tomó apuntes correctos, su nivel de comprensión, que tuvimos una charla acá, bueno, los compañeros fueron los que hablaron. Hablaron bastante sobre ese tema el día miércoles. Sobre la importancia del cuaderno, de los ensayos. Y bueno, hay algunas cositas ahí que me llevo también. Y la otra rúbrica que también nos pidieron, esta es la del portafolio. Aquí están los criterios. Qué puntualidad, qué orden. Y también lo que es la lista para una exposición. Esto ya demuestra una charla final. Ahí están los criterios, el nombre y la ponderación. Más rúbrica. Esta es la rúbrica del diario de clase. También me pareció una buena iniciativa. Porque así uno va viendo lo que el estudiante hace. Bueno, en este caso sería semana por semana. Y bueno, esta es mi presentación de, ¿cómo se llama? De lo que me llevo del seminario. Ok, Julián, muchas gracias. A usted, profesora. Fue una bonita experiencia. Gracias por todo. Ok, gracias. Aló, buenos días. Profe, yo, Acosta, Simón. Simón Acosta. Sí, y la compañera iluminada, que ella no se encuentra. Ella, como ya le informó, ella anda por la sepultura de un colega, creo yo. Ajá. La compañera de ella. Ok. Bueno, me quedé solo con el trabajo. Así que voy a tratar de poner lo más sensible, lo que hemos podido realizar. ¿Qué grupo tenía? ¿Qué grupo era el final? Con la profesora iluminada. Atención. ¿Pero qué número del grupo era? Creo que estoy en casi el final, pero no sé si hay alguien delante de mí. No, 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 nada más es que no, mira que no te tenía acá, Simón, no tengo a Simón aquí. Ok. Sí, estaba con la profesora iluminada, Atencio. Ajá. Ok, déjame ver si puedo mostrar la pantalla, me avisa. ¿Me avisa si aparece algo ya? Ok, tienes que compartir pantalla. Comparta pantalla. Ya voy, ya voy. Eh, a ver. A ver. Una ventana. En presentar ahora, compañero. Presentar ahora. No veo la opción de. Pantalla completa. Ok, allí vamos. Ok. ¿Pueden ver? Ahora. Tienes que abrir el archivo. Nada. Abre el archivo, Simón, abre el archivo donde tiene la presentación. Ah, es que yo la tengo abierta. Presentar ahora y después el archivo. Déjame ver. No, no sale. No, no sale. A ver, ahora sí vas a presentar. Ahí estás abriendo pantalla. Bien. Ahora hágale clic al archivo que abrió. Ok. ¿Está allí? Sí. ¿Pueden ver? Sí se ve. Ok. Aquí aparece la presentación. Como podemos ver, la presentación inicial, el tema de la capacitación, la compañera, la hoja de presentación inicial, tenemos el índice, introducción, el pensamiento, o sea, todo lo que incluye el portafolio, están divididos por sección, sección 1, que incluye el pre-test, el diario tip, la entrada, hacer un trimestral de su asignatura y hacer una secuencia didáctica. Perdón, aquí es, era un trimestral, una unidad trimestral, profesora, este, quiero hacerle, este, hincapié aquí en este, donde dice trimestral, la compañera, este, me envió, fue un examen trimestral y no era unidad trimestral, hubo una confusión allí. La sección 2, está con cada uno, su parte, la reflexión, hacer un análisis, concepto de evaluación, características de la evaluación de aprendizaje, principio de la evaluación, funciones de la evaluación y los talleres. La sección 3, el miércoles, tenemos una elaboración de criterio de evaluación para cuaderno y ensayo, hacer rúbrica para portafolio, la sección 4, y posteriormente a la sección sigo, luego viene el desarrollo de la introducción. En la introducción, dice, el portafolio es la evaluación integral basada en competencia, recoge los aspectos relevantes y básicos que enriquecen conocimiento y la experiencia concerniente a las diferentes estrategias y herramientas de evaluación pedagógica aplicada a la acción didáctica en el ramo educativo. El presente seminario ha venido a fortalecer la labor docente de una manera sistemática, científica y eficaz en el área de la evaluación. Pasamos. El 1 y 8, tenemos el pre-test. Cada una de las actividades. Y pasamos. Aquí yo agrego un pensamiento, la cual le compartían antes, que en donde dice, este pensamiento me gusta mucho, por eso lo compartí, donde dice educar la mente, sin educar el corazón, no es educar en absoluto, pensamiento de Aristóteles, no habla mucho a nosotros como docentes. Y luego puse la reflexión que acuérdate de soltar el vaso. Y creo que hay una, creo que esa reflexión era del día martes. Sin embargo, pues, fue un error allí. Luego viene... Tenemos aquí... Ah, el análisis de las preguntas, la pregunta de análisis. Luego viene aquí el diario de triple entrada. Que realmente me parece un instrumento muy útil, porque está muy sencillo, donde nosotros podemos presentar el concepto, dar una definición dada por el autor y luego el estudiante va a escribir lo que comprenden sobre el concepto con sus palabras usando sus propios conceptos. Eso le permite a ellos desarrollar sus pensamientos y sentido de redacción también. Posteriormente pasamos a lo que sigue. Aquí es que hubo una confusión. Si la compañera en vez de mandarme en la unidad trimestral me mandó un examen trimestral, fue una confusión allí. Así que tengo que corregir esto. Luego viene el taller número cuatro. Hacer una secuencia didáctica. La secuencia didáctica está hecha. Ella me lo mandó. La compañera me la elaboró. Aquí dice lo que tiene que ver con cada uno de los diferentes textos. Cómo se va a desarrollar el contenido, los medios, si es a distancia. Bueno, como la modalidad actual en que no encontramos la secuencia didáctica. Está establecido en este taller aquí. Y posteriormente, siguiente, sigue. Tenemos aquí la sesión dos, martes nueve de febrero. La reflexión, hacer un análisis. El concepto de evaluación. Acuérdate de soltar el vaso. Aquí está el análisis desarrollado porque en la primera presentamos la sección, luego desarrollamos. Presentamos la sección, luego desarrollamos. Aquí está el desarrollo, el análisis de los diferentes tipos de evaluación. El taller número seis, que es una escala para evaluar el mapa conceptual. Aquí está de la manera muy sencilla. Incluye puntualidad, manejo de conceptos, adecuadamente los conceptos, uso de palabras de enlace, coherencia en los conceptos, originalidad y pulquetrio en el trabajo. Taller número siete, es escala de evaluación para mapas conceptuales y mentales. También dominar los conceptos, estar bien organizados los conceptos subordinados. Usar bien las palabras de enlace, lógica y coherencias de ideas, creatividad y puntualidad. Sección número tres, miércoles diez, la casa imperfecta, la reflexión. Posteriormente sigue el taller ocho, criterio de evaluación para cuaderno. Aquí los tenemos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en un cuaderno? Bueno, la parte de la presentación, cómo está el cuaderno, su presentación. Bueno, no es un aspecto relevante, pero sin embargo, pues, para cultivar la responsabilidad en los estudiantes. El contenido es lo más importante, si están incluidos los contenidos del trimestre, la información si está completa y si está ordenada, si las prácticas, los tallores, los apuntes, todas las actividades deben aparecer con fecha y orden. También, ortografía e ilustración, también se le toma en cuenta al revisar el cuaderno. Si la ilustración también y si presenta diagramas, gráficas en el cuaderno. Igualmente, en criterio de evaluación para ensayo, el ensayo tiene tres partes, la parte introductoria, el desarrollo y cierre, debe estar incluido. Luego viene la presentación del argumento, o sea, el desarrollo, cómo desarrolló el tema, si domina el tema, uso del lenguaje claro, asocia con mucha habilidad sus conocimientos. El dominio de experiencias, perdón, el taller nueve, hacer rúbrica para portafolio, aquí tenemos índice, introducción, objetivos, evidencias, contenido, organización. Ese son los aspectos que vamos a considerar en el portafolio. Luego viene sección cuatro, jueves, cuánto vale el tiempo. Se ha hablado mucho sobre el factor tiempo. Quiero hacer énfasis en el tiempo, nosotros valoramos el tiempo a veces de manera muy amena, pero el tiempo es más valioso que el oro, porque una vez que se va no lo podemos recuperar. Entonces, este mismo énfasis tenemos que hacerle a los chicos para que aprovechen el tiempo de manera positiva, construyendo bien su conocimiento y haciendo buen uso de su tiempo. Taller diez, elaboración de instrumentos de evaluación para exposición y portafolio. Aquí tenemos el taller once, elaboración de su preferencia. Y posteriormente la sección cinco, que es hoy, tenemos la reflexión, las frases resilientes que hemos comentado esta mañana, que realmente habla mucho a nuestra vida, cómo debemos vencer o enfrentar los obstáculos a pesar de los retos que impliquen. Tenemos que estar siempre optimistas, sobre todo nosotros como educadores, pues debemos proyectar esa idea en nuestros estudiantes, porque si nosotros andamos apagados, ¿qué vamos a proyectar en nuestros estudiantes? Entonces debemos mantener una actitud optimista frente a los estudiantes. Y bueno, a pesar de que tengamos situaciones o problemas de índoles personales, no debemos llevarlo al salón o andar con la cara larga en el salón, porque eso es lo que vamos a proyectar en nuestro estudiante. Y por lo tanto, pues debemos ser siempre practicar la resiliencia en nuestra aula de clase. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos. En nombre de Jesús, que tengan buen día. Buenos días, profesora, habla la venta Alicia. No sé si me dan paso para presentar mi portafolio. Sí, cómo no. Uno pase, pase Alicia. Vamos. Vamos. Se ve pronto. Lo pueden observar, lo pueden observar en la pantalla. Compañero. No, no se ve nada todavía. ¿Pero sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí salió el árbol. Ahora sí. Este es mi pequeño, mi trabajo durante esta semana. Aquí tenemos, esta es mi portada, es una imagen de lo que estamos en el día de hoy, la realidad, la realidad en la que estamos, ¿verdad? Con la tecnología y diferentes herramientas de trabajo, ¿verdad? Pero allí estamos, eso es lo importante. Aquí, presentación. El grado que ahora mismo estoy, ahora mismo estoy en quinto grado, año de 2021. Aquí tengo el tipo de la evidencia de la ministra de Educación, Samuelito, Suela, Segundo, Espinal. Nombre de la profesora, Irimo Roy, nombre del seminario, presentación, y reflexión y talleres. Aquí tengo una reflexión personal, que es una de las reflexiones que realmente estamos, que nos hacemos para ser feliz y ser perfecto, ¿verdad? Por más que un instante ser perfecto, nunca lo va a ser, así que hay que tratar de ser feliz. Bueno, bueno, hay días felices, hay días que no nos salen las cosas bien, pero bueno, de ahí vamos. Y aprendemos. Los intentos de mantener un fuerte, bueno, hay pruebas que cuando uno, son difíciles, pero de ahí nos trae una buena enseñanza. Aquí les tiene, aquí en la primera, si se fue, acuento, el primer paso. Es una herramienta que tenemos que ir a aprender más, son momentos difíciles, pero tenemos que estar ahí adelante. Allí viene la otra, en el taller número uno, ahí está contestado. Luego nuevamente viene la otra, en el taller número uno, que es... Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral, donde... Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral, aquí está mi prueba trimestral. Sí, no es una prueba trimestral, era un día trimestral. Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Bueno, eh... Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Tiene el taller número uno, que es una prueba trimestral. Ah, quizás algo que tengo que decirme de mapas conceptuales. Me hubiera gustado también sobre tomar en cuenta los temas, porque ahora mismo, o sea, en mi persona me gusta trabajar más con el tema que mapas conceptuales, porque por aquí más, o sea, ahora mismo estamos en una situación, hay que ponerlo más, en mi persona, en mi persona, o sea, es más profundo, pero en mi persona, en mi persona, laboral, porque más palabras son graves. Y una escena, en mi persona, como es más, en mi persona, también, aquí tenemos los mapas conceptuales, ahí depende de cada uno, recuerden que también tenemos que ver con el tono social. El cuaderno, a mí me gusta, cuando dice, veninos que hay en el cuaderno de ciencias sociales, cómo quiero la portada, qué figura, qué dibujito, me gusta que nuintre, lo que es el cuaderno, la ciencia natural, la matemática, 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 español, y todos los contenidos de todos lo que sea, enseñar aquí tenemos la casa perfecta bueno casa perfecta creo que no hay esa es una elección que tenemos que bueno tenemos que tratarla hacerla perfecta aquí y en el otro el taller número 9 el alumno a ellos también aquí también le da fotocopia también le pongo para la fotocopia el espacio la fotocopia y otras asignaturas también le agrego ahí todo lo que la asignatura especial a veces yo como que no se lo envía yo siempre trato de de recalcarles que tengan todo allí aquí tengo el portafolio de evidencia también es un portafolio de evidencia más sencillo recuerdo que todo es según el entorno que tengamos aquí la evidencia técnica instrumento y aquí es una evidencia que o sea el ensayo como la presentación como la entrevista que fue lo que el maestro le entregó el profesor le entregó como el muchacho se desempeña cual la cual es la creatividad o sea ella se presta para adecuar a la situación que estén aquí tenemos dedicado para evaluar un portafolio también recuerden que hay diferentes diferentes formas a la manera que donde estemos cuando vale el tiempo el tiempo nunca deje lo que puede hacer hoy para mañana siempre que tenemos que estar la lucha la lucha o sea la vida es un aprendizaje bueno aquí estoy esperando ya para ahora lo que voy a ingresar en el día de hoy que la profesora me dijo que había unas unas en la plataforma y lo que es la evaluación para ingresar hasta aquí estoy para ingresarlo para subir mi trabajo bueno eso es todo a todos a todos les deseo un hermoso día a cuidarse recuerden que viene una semana diferente hay que tratar de o sea por lo menos tenemos tenemos vida y tenemos que seguir adelante ya así que salud para todos y que pasen un feliz día y bueno los carnavales bueno no vamos a disfrutarlo pero yo soy muy interesante a mí me encanta el carnaval en el carnaval en su casa y a seguir adelante es un carnaval diferente muy buenas tardes para todos y un así es gracias maestra lisa muchas gracias profesora ya no ya le dan el bueno voy a net déjeme ver si puedo aquí presentar profesora después de la compañera vamos a presentar la maestra la profesora calixta y mi persona linés rodríguez aunque acuerden de seleccionar el tiempo de cuatro a cinco minutos sí voy a ser breve ok déjeme ver no me da la opción no me deja compartir la pantalla compartir usted es la profesora janet de moreno ok no me está dando la opción de compartir déjeme cancelarlo para intentarlo de nuevo pantalla completa profe abraza turnina oiga este lo que pasa es que felicia está tratando sé que ella no me ha dicho que fue lo que le pasó que está tratando de arreglar si es el compartir o algo que le pasó con el portafolio porque ya ya tenía toda la información la de y la mía pero no sé y la estoy llamando y no me contesta porque yo me imagino que está desespera tratando de 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 arreglar lo que no 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 se preocupe esa turnina que yo estoy aquí que camina para allá camina para acá ya tengo este dolor de cabeza yo creo que se me está subiendo hasta la presión no se preocupe no se preocupe no se preocupe al finalizar entonces lo vemos dele pues no deja compartir no me da la opción de compartir ya te fuiste a presentar ahora el cuadrito de arriba si ya estoy en presentar ahora ya estoy me dice compartir y cancelar pero la opción de compartir no está activada solo tiene cancelar activada no me deja compartir me da clic al recuadro que te sale al frente si ya le di pero no me deja decir de ahí compartir si ahí me dice compartir y me dice al lado de compartir cancelar pero en la parte del cuadro de compartir no me no está activado no sé si me explico el cancelar cuando le doy cancelar se cierra o sea que ese sí está activado ok pero dale click dale click al centro de la figura para ver a ver un segundo para ver a ver compartir ok listo creo que ya voy a poder no dejar de compartir me dice lo está viendo allí vamos listo ahora nada más abre el archivo y lo presenta ok yo no sé un momentito por aquí está creo que estoy al final me avisan si lo ven ya estamos ya estamos ok aquí está mi presentación mi hoja de presentación según lo que vi la sección 1 evaluación de competencias una imagen la reflexión lo de el vaso que hay que dejar los problemas o sea tratar de solucionarlo si no dejarlos a un lado y tratar de seguir adelante también aquí está el pretext esta es la parte de la sección 1 a ver acá está el taller 2 según lo trabajamos nosotros en nuestra escuela el diario de triple este es el que usted nos proporcionó que me pareció muy bueno para poner aquí yo puse algunas algunos conceptos que usted tenía allí pero abajo y ahí se puede ver le puse algunos temas y más o menos la información a los niveles que yo doy sociales en segundo tercer grado que por ahí adelante más adelante lo van a ver en la unidad trimestral por ejemplo aquí está la de sociales hice una unidad trimestral para dos semanas por aquí vamos a ver aquí está la secuencia didáctica que me hice para el tercer grado un segundo que esto se congeló ahora listo ok vamos a pasar ok en la sección 2 yo busqué otro pensamiento que es el éxito en la vida no se el éxito en la vida no se mide por lo que logra sino por los obstáculos que supera me parece interesante o sea que no son nuestros logros los que dicen que somos exitosos sino superar esos obstáculos como yo logro llegar allá de la mejor manera posible a esa meta a ese propósito que tengo en la vida en este caso con mis estudiantes que yo quiero que ellos logren hacia donde los quiero llevar que les quiero enseñar a ellos aquí está el análisis el taller 5 vamos a ver por aquí está desarrollado también el taller 6 que son los criterios de evaluación y ya veo que tengo que corregir porque están se me volvió a desconfigurar la página pero no importa el número 7 con un tag nosotros lo hacemos con con todas estas estos tipos de rúbrica o o evaluaciones de de escala la hacemos numérica siempre con puntaje y ahí se le pone al niño se le puede poner esta observación también en que falló en que debe o en que debe mejorar más que en que falló en que debe que debe mejorar en la sección 3 aquí tengo el pensamiento eh la casa imperfecta puse una imagen allí eh como eh no no eh como bien lo dice la casa imperfecta no existe casa perfecta pero tenemos que dar la lo mejor de nosotros eh hacer el hacer el bien sin mirar a quien mirar hacia adelante seguir adelante eh resolver los problemas del diario y ayudar al que podamos sin eh eh mirar a quien estamos ayudando porque sabemos que cuando ayudamos a una persona no eh sin esperar nada a cambio eh nuestro señor siempre ve eso y él es el que en realidad en el momento en que necesitamos nos pone a otras personas quizás no a la misma que ayudamos sino a otras personas aquí por ejemplo puse los criterios para cuadernos ensayos eh por acá en la sección 4 tenemos el valor del tiempo con su análisis eh por aquí va el taller 10 el taller a ver en la sección 5 que es la de hoy que falta por terminar que está la eh en la en la reflexión de la resiliencia que puse esta imagen que eh me encantó porque enseñarle a los niños que siempre van a haber problemas que siempre hay obstáculos en la vida pero que hay que resolverlos por ejemplo me ha pasado que en la escuela a mí misma se me ha quedado eh la maleta de mis hijos en la casa o a la inversa en la escuela eh y a mis estudiantes yo les digo o sea si se te quedó algo resuelve entonces yo le digo a mis hijos hay que resolver no nos podemos poner a llorar eh ni ni a ver eh ahora qué hago o sea a resolver a buscar páginas lápiz cuaderno o cualquier cosa o sea buscar eh tratar de resolver que un compañero como se te quedó todo un compañero te ayude y ellos siempre están anuentes a ayudarse entre ellos que eh eh creo que allí uno eh desarrolla también valores eh valores de compartir de hermandad de compañerismo entre ellos a ver y por aquí lo tengo que la resiliencia que es el pensamiento que como les decía o sea aceptar las dificultades aceptarlas y enfrentarlas o sea enfrentar las dificultades de la vida hay cosas que no lo único que no tiene solución dicen en la vida es la muerte pero eh todos los demás eh lo podemos eh resolver o tratar de resolver y no evadir los problemas porque de esa manera no vamos a lograr eh nuestras metas aquí está el taller 11 eh y aquí hay una imagen que también está fuera de debo ponerla aquí abajo que era la imagen de aquí arriba perdón la imagen de resiliencia y lo que falta son los anexos ya del día de hoy eso sería eh por el día de hoy eh mi presentación ok gracias colega seguimos entonces eh buenas tardes profesora puedo presentar ok presente después de usted bien profesora eh después de la compañera había pedido el turno Lineth Rodríguez y Calixta Rentería vamos Calixta entonces Lineth discúlpanos Daniel sí profesor ok ok profesor puedo mostrar mi mapa de polígonos pueden ver la pantalla compañeros y profesora sí ya está presentando muy buenos días eh les saluda su compañera eh Lineth Rodríguez nosotros seleccionamos eh como medio para confeccionar y levantar nuestro portafolio la herramienta de PowerPoint nuestra primera diapositiva como se estila es la presentación nuestra facilitadora la profesora Iris Monroy eh a solicitud de la de la profesora trabajamos el portafolio para hacer la síntesis o el resumen de la semana de capacitación sobre el tema evaluación integral basado en basado en competencias nuestro portafolio está resumido de la siguiente manera está estructurado por días y cada día tiene eh su agenda el día lunes como todos eh tuvimos que resolver un pretest luego la profesora nos facilitó día con día una reflexión eh un tema de contenido por día y eh con cada uno de ellos nos cada uno de nosotros tenía que llegar a un análisis y luego de eso las tareas que había que montar a la plataforma eh como lo indicó la profesora lo primero que debe aparecer y aparece en nuestro portafolio son los los pretest tanto de la colega Calista Rentería como el de mi persona luego está la reflexión del día de acuérdate de soltar el vaso como ya la profesora lo leyó en cada clase y por medio de ella y de los compañeros llegamos a la reflexión simplemente es un pantallazo del orden y la estructura de nuestro portafolio eh el análisis al que llegamos mi compañera y yo el tema del día la actividad de el diario de triple entrada como les había comentado el resumen del segundo día reflexión tema del día con su análisis y sus tareas cuánto vale el tiempo que ya lo han leído el resto de los compañeros y nuestra reflexión que consideramos que dicha reflexión nos lleva a considerar y catalogar al tiempo como un elemento valioso que debemos aprovechar a cada momento ya que él es único y el tiempo que se va como dice la canción no vuelve el tema y tareas ahí le pusimos una imagen de el planeamiento que nosotras lo expusimos en la clase mi compañera la profesora Calixta Rentería lo lo leyó y se lo facilitamos a unos colegas que lo pidieron y lo subimos entonces al grupo de chat está la portada de la unidad anual trimestral ese es nuestro anual trimestral nuestro la la unidad del primer trimestre y también el tema de la secuencia el día 3 como ya lo hemos dicho reflexión tema y tareas la reflexión la casa imperfecta las tareas del día donde teníamos el análisis que el análisis de la evaluación de los aprendizajes donde había una serie de preguntas a la cual teníamos que llegar a nuestra reflexión después de analizar el documento que nos facilitó la profesora Iris Monroy también nos solicitó o nos puso a practicar en la elaboración de una rúbrica para evaluar mapa conceptual los criterios para evaluar un mapa conceptual el día jueves reflexión tema tareas aquí tenemos entonces para este día el instrumento para evaluar exposición y portafolios los criterios para evaluar un ensayo y un cuaderno y la rúbrica para evaluar el portafolio el viernes la reflexión queda pendiente para anexar que es lo que se acordó con la profesora que ella nos nos la facilitaba el día de hoy la anexamos hacemos el análisis de la misma y nuestra tarea que también está pendiente de resolver es el post-test aquí aparecen los dos espacios para el de la colega y mi persona y en la sección de anexos colocamos los instrumentos para evaluar que nosotros consideramos las escalas de valoración las listas de control y los registros anecdóticos ahí están la de tipo colaborativo las listas de cotejos un modelo y las rúbricas de línea del tiempo y cerramos entonces con un pensamiento de Solomon Ortiz la educación es la clave del éxito en la vida y los maestros causan un impacto verdadero en la vida de sus estudiantes ¿alguna consulta? ok gracias compañera vamos a darle entonces ¿verdad? la participación a la compañera Yanely Estrejo ok gracias buenos días profesora ya les presento acuérdense que ya estamos tenemos que gestionarnos en el tiempo cuatro cinco ¿pueden ver mi pantalla? ok sí buenos días estimados compañeros para realizar mi portafolio yo decidí optar por Microsoft Word porque sabía que iba a emplear muchas imágenes y probablemente en cualquier otro medio se iba a cargar demasiado y se iba a a ser difícil presentarlo aquí vamos a iniciar con la presentación pues como pueden ver con todos los datos necesarios imágenes que sean llamativos inicio pues presentándome a mí misma luego los contenidos se presentan todos están divididos por sesión son cinco sesiones y un total de once talleres que incluyen bueno en realidad son doces con el post test incluyen también la sección de reflexiones y el resumen de cada clase viene la primera sesión pues en la primera sesión tuvimos el post el pre test para medir los conocimientos previos que teníamos de evaluación aquí podemos ver mis respuestas la reflexión uno que es acerca de soltar el vaso debajo de la reflexión pues coloco mi propia reflexión en base a esta a este escrito tenemos tenemos el taller 2 que implica un diario de triple entrada pues yo hice un diario bastante extenso porque había muchos conceptos se definieron estos conceptos en base a lo que se nos entregó en la clase y se agrega lo que es mi comprensión vamos a avanzar aquí porque está un poco largo seguidamente tenemos el taller 3 que fue uno de los que más me agradó porque pudimos trabajar en algo que necesitamos hacer y es el plan trimestral pueden ver que este es mi plan trimestral para grupos de once abogrado aquí vemos los objetivos de aprendizaje tenemos antes que los objetivos de aprendizaje el área en este trimestre voy a trabajar solamente con un área que está compuesta por alrededor de cuatro temas aquí podemos ver el primer tema con su respectiva función de lenguaje lo que son las actitudes las competencias y también lo que son los indicadores de desempeño vemos acá los otros temas y pues en base a este plan trimestral yo realicé lo que es mi segunda secuencia didática semanal en la cual está directamente enfocada en el primer tema que encontramos en el plan trimestral estoy omitiendo la primera que más que nada tiene que ver con presentación con estudiantes y bueno de aquí yo doy el resumen de la clase enfocándome más que nada en lo que yo aprendí en lo significativo pasamos a la segunda sesión en la segunda sesión ay disculpen que está un poco pesado este documento tenemos la reflexión seguimos el mismo patrón la reflexión acerca de cuánto vale el tiempo seguidamente está mi reflexión personal el taller 5 en el cual se nos pedía hacer un análisis que involucrará lo que implican los aprendizajes para hacer más específicos las características los principios y las funciones realicé mi análisis lo adjunté y seguidamente tenemos el taller 6 aquí podemos ver los criterios de evaluación para mapas conceptuales yo decidí enfocarme en un total de 7 criterios y los estoy describiendo seguidamente el taller 7 básicamente está enfocado en las rúbricas para mapas conceptuales y mentales así que yo tuve que hacer dos rúbricas porque todos sabemos que los mapas conceptuales y mentales no son exactamente lo mismo podemos observar que estoy empleando también 7 criterios aquí y como rúbrica estoy empleando la escala de evaluación numérica también estoy empleando la escala de evaluación numérica para en el caso de la evaluación de los mapas mentales 7 criterios también tengo el resumen de mi clase si ustedes pueden notar estoy casi empleando el mismo patrón para introducir las mismas secciones de tal manera que sea comprensible en la sesión 3 pueden observar las frases que usted nos dio acerca de la resiliencia resiliencia disculpen mi propia interpretación o reflexión el taller 8 que son los criterios de evaluación para cuadernos y ensayos aquí puedo observar 10 criterios que estoy especificando con descripciones también tenemos los criterios de evaluación del ensayo son 11 criterios el taller 9 que fue el más complejo para mí porque era hacer una rúbrica para portafolio la hice de tipo analítica para hacerlo más sencillo traté de usar el mismo patrón casi que las mismas palabras el resumen de la clase la sesión 4 en la sesión 4 tenemos la reflexión de la casa imperfecta seguidamente por mi propia interpretación el taller 10 que es el instrumento de evaluación para exposición aquí estoy evaluando en base a acciones tengo 10 acciones y pues aquí pueden ver la valoración que se le está dando seguidamente está el instrumento de evaluación para exposición y portafolio este es enfocado en el portafolio el taller 11 es el instrumento de mi preferencia que lo presenté en la clase pasada para un párrafo la reflexión de mi clase y pues aquí en la sesión 5 hasta donde hemos podido abarcar yo decidí enfocarme en el pensamiento que yo misma pues leí y coloqué mi propia reflexión y bueno esto sería todo esperando solamente poder completar el post test con todos los conocimientos que son nuevos gracias ok gracias a usted Janely vamos a a darle entrada a la representante de Nueva Luz ella va a entregarle a ustedes la evaluación entonces las voy a dejar unos minutitos con la compañera a ver Janely a ver si salimos de pantalla Janely ok entonces lo dejo verdad con la compañera la representante de el instituto Nueva Luz unos minutitos con ellos buenos días profesora Iris buenos días profesores es un gusto saludarles les habla Maxuri estoy por acá para confirmar una información con respecto al estado de asistencia muchos profesores no han compartido en el grupo de whatsapp la información si sus colegios son públicos o particulares voy a mencionar los que no tengo registrado acá los que no menciono es porque ya les enviaron a whatsapp y ya están cotejados acá a ver la profesora Patricia milciades el profesor milciades mario de gracia melvis morales iluminada del carmen 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 herrández mario del valle profesor mario sí del valle de antón de escena escuela pública pública muchísimas gracias profe cocleo profesora diosel roche buenos días buenos días de don bosco profesora dioselina sí buenos días soy del ipte don bosco panamá centro colegio público muchísimas gracias profe de exenia guanilla belkis jaramillo cristian peñalosa perdón belkis jaramillo acaba de colocar en whatsapp que es escuela pública pública muchísimas gracias a la hora cristian peñalosa yanilis palacio edir edir si balbueno gisela gómez julian sevillano aquí profe presente como todos los días es oficial pública pública muchísimas gracias profe la gómez pública gracias profesora gisela a ver profesora milagros profesora eneida mendoza buenos días escuela pública gracias profes ariano roxel grena la profesora julia al igual que yo ya lo habíamos anotado y somos escuelas públicas y escuelas públicas gracias ángela josef también gracias raquel atención buenos días buenos días gracias ariano ariano miguelito gracias gracias profesora ya que tengo ¿Listo? Una consultita No se escuchan ¿Algún profesor ha tenido hasta el momento algún inconveniente para ingresar a la plataforma? ¿Todos han ingresado bien? Bien Sí, he ingresado bien Simón Acosta Ok, profesor Simón Acosta Ok, la profesora Iluminada Tencio Ella hoy no estuvo por asuntos personales Que le comunicó a la profesora Iris Tengo entendido Para que lo tenga en cuenta La profesora Iluminada Tencio Ella es de la escuela pública Sí, hoy Muchas gracias Ok Gracias Ok, si nadie ha tenido ningún inconveniente Al ingresar a la plataforma En unos minutos Les voy a proceder a enviar A la sala de chat El link para proceder a hacer la evaluación del seminario como tal Y también se los voy a compartir Al grupo de WhatsApp Por si no logran ingresar por la sala de chat Descarguen el link Y procedan entonces a evaluar el seminario Y a la profesora Iris Monroy En unos minutitos Cuando la profesora Iris me indica Les voy a compartir el enlace Para que ustedes procedan a hacer entonces La evaluación Que tengan buenas tardes Y muchísimo gusto Profesora Dígame, profesora Profesora, disculpa Soy la profesora Raquel Atencio Es que cuando yo hablé También otra persona estaba simultáneamente Nos chocamos hablando Y no sé si pudo Captar lo que me preguntó Sí, profes Yo ya la anoté acá Cómo no, muchas gracias Muchísimas gracias, profes Disculpe Cuando usted estaba llamando Yo también Mi internet se me fue Verkis Aramillo Es que no sé si me llamó Sí, profes Yo estoy registrada acá Ok, muchas gracias De nada, profes Listo Voy entonces a proceder a compartirles el link En la sala de chat Para que procedan a hacer la evaluación Gracias, profesora Gracias, profesora Ok, colegas. Entonces, vamos a proceder. La profesora va a ubicar el INN, ¿verdad? Vamos a ver, mientras que ella ubica el INN, ¿ya lo subió? No. No, profe, ya se los comparto. Deme un momentito. Ah, ok. Ok, mientras que la profesora, ¿verdad? Se prepara, entonces. Profesora. Vamos a ver ya por premura del tiempo algunos participantes que nos han expuesto. ¿Ves? Por lo menos para... ¿Perdón? ¿Ves que Aramillo? ¿Ves que Aramillo? ¿Lo has expuesto? Yo lo he expuesto. Lo mío es corto. Ok. En eso estoy. Solamente va a presentar, ¿verdad? La escritura de lo que ustedes han hecho. Unos dos minutos cada uno, porque tenemos cuatro personas que nos han expuesto. ¿Sí? Solamente lo presentan. Vamos a ver, Simón, ya está expuesto. Vamos a ver, Simón, ya está expuesto. Sí. Sí, ok. Simón, iba junto con Iluminada, atención. Sí, sí, sí. A ver si nos cierra el micrófono. Bien. Siguiente, entonces, tenemos a Yaniri Palacio y nos falta a Dioselina. Adelante, pues. Solamente van a presentar la estructura de su portafolio, para que se vea, ¿verdad?, el trabajo que hicieron. Adelante, comparto pantalla. Ok, cualquiera quien comparta primero, Dioselina o Yanilis. También tenemos a Zayda. Buenos días, profesora. Buenos días. Soy la profesora Dioselina. Yo voy a compartir con el profesor Daniel, que es el que presenta. Nosotros hicimos grupo, los dos juntos. Ok. Profesor Daniel, para que comparta usted la pantalla. Sí, bueno, voy a tratar, profesor. Me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. No sé si pueden ver, profesor, de aquí. No ha presentado pantalla. No ha presentado pantalla. ¿Puedes ver la presentación, profesor? Hola. Sí se ve, compañero, sí se ve. Sí, buenos días a todos, profesora Iris, compañeros. Felicidades ante todos. Me parece excelente la participación. Nosotros, pues, nos pusimos el reto de presentar a través de Google Drive, que, bueno, para nosotros era la primera vez. Y como hablaron de portatorio digital, pues, decidimos, pues, este reto, pues, cumplirlo. Este, la profesora Dioselina Beristía y mi persona, el profesor Daniel Carranza, del IPT Don Bosco, ¿verdad? Este, fuimos, a medida de la semana, pues, compilando los trabajos que hemos venido haciendo. Yo decidí, pues, plasmar los objetivos que teníamos esta semana, pues, sobre todo los instrumentos de evaluación. Están en capacidad de describir la importancia de estos instrumentos de evaluación y sustentar la utilidad que tienen en la verificación de los aprendizajes. También a través de este portafolio queremos documentar la experiencia obtenida en el seminario de evaluación interior basada en competencias y tener un documento que sirva para obtener herramientas para diseñar, pues, los distintos, las distintas evaluaciones, pues. También pudimos ver, pues, las diferentes reflexiones que se hicieron, ¿verdad? Esta que nos llamó mucho la atención, sobrecuerda de soltar el vaso. Las reflexiones que hicimos sobre ella, como la profesora nos dijo, pues, que fuéramos avanzando, pues, ya no entramos en materia. Este, adicional, perdón. Uy, ya me he salido de aquí de mí. Fuimos trabajando por secciones. Aquí, pues, en esta sección, la frase del día, la reflexión, ¿verdad? Y estuvimos incluyendo los diferentes talleres y el examen trimestral. En esta sección, en la siguiente, la número 3, pudimos también compartir las diferentes reflexiones de la secuencia de ellos con referente al mapa conceptual, perdón, la rúbrica, ¿verdad? Y así fuimos dividiendo la sección, en la sección número 4. Demoró un poquito en abrir, perdónen. Pues, las diferentes reflexiones, el taller número 11, el número 10 de los instrumentos de evaluación, las rúbricas, ¿verdad? Y unas observaciones finales, que es lo que, bueno, me gustaría más compartir, pues, en este seminario pudimos observar lo importante de desarrollar las competencias en los estudiantes, la misma que de manera integral le sirve para desenvolverse en todos los aspectos que involucra la vida en sociedad. Conocimos los principios de las evaluaciones por competencias, reforzamos conocimientos sobre el uso de las rúbricas, la importancia y el tipo de rúbricas. Conocimos diferentes tipos de instrumentos de evaluación y fue muy interesante y a la vez significó un reto por la cantidad de conocimientos y material que tuvimos que desarrollar a través de estos talleres, pues, en tan corto tiempo. Eso era lo que quería más o menos compartir, sé que ya por la premura del tiempo, pues, de repente, quisiera explicar, podré, pues, profundizar más, pero, bueno, respetando a los compañeros. Muchas gracias. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Vamos a dar inicio, se le da la gracia a los compañeros. Vamos a dar inicio, entonces, ya le enviaron el link para desarrollar, para hacer la evaluación del curso. Así que procedamos, entonces, yo pienso que en cinco minutos ya ustedes pueden esto, hacer la evaluación. El link ya vi que lo mandaron al WhatsApp del celular, aquí lo mandaron, ya lo veo, y también lo mandaron en la plataforma, para aquellos que tienen problemas, ¿verdad? En accesar, aquí ya lo estoy viendo en la evaluación. Aquí está el link. Aquí lo tenemos. Profe, ¿y cómo hacemos Felicia y yo? Porque Felicia no se ha comunicado conmigo, no la veo aquí en la pantalla y no me contesta. Ok, no se preocupe. Ah, ya la vi, ya la vi. El teléfono y yo voy a conversar con la profesora, ya yo te dije, porque tuve un percarce acá en la casa. Ok, ok, eso lo hablamos, eso lo hablamos después. Bien, lo importante, Felicia, es que suban a la plataforma el portafolio, tienen que subirlo, ¿sí? Entonces, procedemos, procedemos a llenar entonces la evaluación del seminario. Les va a llevar unos cinco minutos. Profe, en el organismo capacitador ponemos Instituto Superior. Instituto Superior Nueva Luz. Ajá. Ok, entonces ya estamos en proceso de la auto evaluación, perdón, de la evaluación del curso. Allí mismo ya se le abrió la pestañita para que ustedes llenen el pretext, el posttext, perdón, que es el último taller. ¿Sí? Pero eso se les queda abierto y ustedes lo van a llenar una vez que cerramos la sesión. ¿Me expliqué? Ustedes van a hacer entonces el posttext y van a subir el portafolio. Para el portafolio hay una casilla, es la casilla número 13, taller número 13, es el portafolio. Allí tienen que subir el portafolio que han presentado en el día de hoy. Ok. Allí tienen que subir el portafolio. Hay un audio activo que se está escuchando toda la conversación. Que el micrófono ha abierto, Saida. El micrófono ha abierto. Gracias. Gracias. Si ya estamos al cierre en dos minutos, entonces hacemos el cierre del curso. Si ya llenó el formulario, lo que tiene es que subirlo a la plataforma. ¿Sí? Hay que subir, hay que subir el, la evaluación y hay que subir el portafolio. Pero la plataforma les queda abierta para que ustedes lo hagan durante la tarde, hasta las cuatro de la tarde. Pero el formulario es un formulario en línea. Eso, ¿cómo lo voy a subir a la plataforma? Ok, ya ese entonces no sería. El pretest, sí, el postest. El postest, sí, el postest. Y el portafolio tiene que subirlo a la plataforma. Este trabajo no está habilitado, yo acabo de revisar y no estaba habilitado todavía. Ya está habilitado. ¿La capacitación es Panamá Centro? Ok. Sí, región Panamá. Sí, ustedes son Panamá Centro. No, no, no. La capacitación que nos están dictando es, la región es Panamá Centro. Panamá Centro. Igual déjeme comunicarme. Déjeme comunicarme. Ok. Bueno, me retiro, colega. Es un placer haber compartido con ustedes esta semana. Bendiciones y que tengan un excelente inicio de 2021. Chao. Gracias, bendiciones, profesora, por haber participado. Bendiciones. Que Dios le bendiga. ¿La región es Panamá Centro? ¿La región es Panamá Centro? Sí. Ok, gracias, pues. Profe, una cosita. Sí, región Panamá Centro. ¿No se pone la región donde uno está, donde uno labora? Me parece, así que lo entendí, que se refiere a información sobre nosotros. Ok, se pone las dos. Si usted no labora, hay una que dice región donde labora y región donde se está capacitando. La que dice donde labora, si usted no es de Panamá Centro, pone su región. Ok, gracias. Sí, así, gracias a la profesora que aclaró, ¿verdad? La región donde labora es donde usted labora, y la región, el seminario es Panamá Centro. Profe, decía, hay una que es región donde labora y la otra es región donde está tomando las capacitaciones. ¿Ese es Panamá Centro? Sí, 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 donde está tomando las capacitaciones es Panamá Centro. Ok, perfecto. Gracias. 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 ahora una consulta revisando en la plataforma la hora límite para el envío del post es aparece 11 y media si nosotros lo vamos a llenar después de la clase nos lo va a aceptar y aparece 11 y media y pero les permite allí está 11 y media pero arriba está en que usted lo puede enviar después lo que es cierto es que nueva luz va a cerrar la plataforma a las 4 de la tarde como le explicaba en aros no hay problema por eso me preocupaba era que ustedes lo tenemos que hacer después que cerramos la sesión y ahí decía 11 y media pero ahí le va a permitir gracias profesora una pregunta el nombre del organismo capacitador que colocó instituto nueva luz gracias pero eso era una pregunta en el link que nos mandaron uno son dos links 2 no creo que mandaron uno entonces el post es el que está en su documento exacto él lo que ustedes están llenando en la evaluación eso es lo que le mandó nueva luz en línea el post es está en talleres es el último taller y si tienen que enviar más tarde tanto el portafolio como el post es y tienen hasta las 4 de las 4 de la tarde después la plataforma se cierra la región escolar cuál es región escolar donde te capacita panamá centro 10 1 1 2 2 3 2 3 Gracias. 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 Uno, primero está lo que es lo del seminario, la documentación del seminario, y luego está la evaluación para usted, facilitadora. Aparecen tres evaluaciones, porque después es el contenido del seminario. Son tres que van ahí seguidas. No puede salir si no las llenas. Son tres evaluaciones. Ya, gracias. Gracias, profe. ¿Cuántas evaluaciones son? ¿El curso? La jornada también es 10. Ok. Es solamente las que salen en el INSS. Ok. ¿Son las evaluaciones? ¿Cuántas evaluaciones son? Las evaluaciones que salen en el INSS. Dos, pero me parece que son igualitas. No, no, no son iguales, compañeras, compañero. Una es sobre el seminario, otra es sobre la evaluación hacia la profesora, facilitadora, y la otra es sobre en sí el mismo seminario. Porque después te piden, que deje alguna sugerencia de otras capacitaciones que nos gustaría recibir. Son tres. Pero van a mucha ira. Son tres. Para aportarles, para aportarles, compañero. Entran a una y la otra se van dando ahí mismo, sin salir del instrumento que nos presentaron. No hay que ver en tres partes igual. Usted se mete a una y ella tiene todas las partes. O sea, te lleva a la siguiente, ¿verdad? Exacto. Cuando abajo, abajo a la derecha le dice siguiente, le das clic a la siguiente y te lleva. Listo. Ah, eso sí. Gracias. Así es, son tres partes, tres en una, pues. Ok, listo. Entonces, se recibió el INSS. Sí, gracias. Lo que está repetido es el INSS. Gracias. Ok, gracias. Es solo uno, no es, son tres, son uno que tiene varias partes. Profesora, el que ya terminó puede salir, es un compromiso. Profa, ¿y el post-test? ¿Dónde lo ubico el post-test? Compañera, disculpe, pero la profesora ya lo ha dicho varias veces, el post-test lo bajamos de los documentos y lo ponemos en el portafolio, igual como hicimos con el pre-test. Ya la profesora nos lo ha comentado varias veces. Gracias y disculpe. Sí, gracias, muy amable. Gracias. 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 Bueno, profesora, tengo unos compromisos. Ya terminamos con la sesión de hoy. Disculpe, bien compañera. Tenemos compañeros que necesitan retirarse porque se planificaron en el tiempo. Son las 1 y 43, llevamos ya 13 minutos, ellos tienen que retirarse. Ustedes tienen el link allí en el WhatsApp. Ustedes lo van a ir desarrollando. Entonces, voy a proceder a hacerle el cierre. Por ahí hay algunos que están preguntando que si el taller 13 es el post-test. Allí mismo te dice, abre el taller 13 y él te dice que es el post-test. Bien compañeros, la verdad que tengo que agradecerles a ustedes su participación. Por allí hubo un colega, verdad, que dijo, oh, esto ha estado bastante británico. Hemos desarrollado varios talleres. Las clases vía MIT han sido bastante intensas, bien saturadas en cuanto al contenido, trabajo y participación. Yo espero que de todo este seminario ustedes puedan tomar, verdad, algo para que ustedes puedan desarrollar sus labores en nuestra profesión. Los contenidos que hemos tratado son bien sensitivos a la hora de enfrentarnos, verdad, en nuestras profesiones. Hemos visto un conjunto de reflexiones y estas nos llevan, verdad, a nosotros poder orientarnos a nosotros mismos y a nuestros participantes, a nuestros estudiantes. En cuanto a esa formación por competencias que nosotros hablamos, verdad, desde un conocer hasta un ser y a un vivir. Aquí lo vimos ya ejemplificado por algunos de ustedes. A mí no me queda más, verdad, que volverle a darle las gracias por haber participado. Muchas bendiciones y por favor, cuidémonos. Gracias. Así que con esto, entonces, damos por finalizado el seminario. ¿Qué me decían? Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias, chao, profesora. Te doy bien. Te doy bien. Muchas gracias, profesora. Bendiciones. Gracias. Y por bendiciones, por toda la experiencia de la anécdota. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, compañero. Ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes. Igualmente, compañero. Y ha sido un placer, muy positiva. Bastante, vamos a decir, un poquito estresante y con bastante trabajo, pero en realidad hemos aprendido que es lo principal. Y hemos aumentado nuestro conocimiento y considero que es de mucho provecho para el futuro. Bendiciones, cuídense. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, pasen buen día. Gracias, profesora. Que se dora sus experiencias. Dios me los bendiga. Chao. Gracias, amén, gracias. No sé, a mí como que se me fue el link del cosa, ya no puedo meterme a la plataforma, no sé por qué. Intento con el link de caché y me tire para atrás. ¿De la plataforma? No, no. La plataforma está abierta. Intenta, la plataforma está abierta. Profa, un millón de gracias. Muy bueno, el seminario, muchas experiencias, muchas gracias a todos los compañeros que también compartieron su experiencia. Y me permitió que fuera un seminario muy compartido, bien participativo. Así que muchas gracias, hasta luego y muchas bendiciones para todos. Gracias, profesora Iris, muchas bendiciones y gracias por todo. El seminario ha sido de gran provecho. El contenido es muy enriquecedor y estamos seguros que fortalecerá nuestra actividad docente. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo su vida. Amén, amén. Igual a ustedes. Gracias. Profesora Iris, le doy gracias por todo lo que nos ha requirido a mí. Yo sé que tuve algunos inconvenientes para entrar. Todavía no he terminado, pero voy a tratar de terminar antes de las cuatro. Le agradezco por toda la ayuda. Algunas cosas han aclarado y otras que no sabía, las vamos a poner en práctica. Gracias por su paciencia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias. Gracias. Profesora, la maestra Felicia, yo he tenido algunas complicaciones el día de hoy que no tenía, que en todos estos días no he tenido ni una complicación. Ok. Pero el día de hoy he tenido muchas complicaciones, que es lo que no me ha permitido ni la presentación y ahora no encuentro donde me mandaron la evaluación esta que tengo que hacer porque no la encuentro. La evaluación está en el link de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. En el grupo. En el grupo de WhatsApp está en el grupo de WhatsApp. Sí, del grupo de WhatsApp. Profe, buenas tardes. La profesora Yasmín, ¿en dónde está el postés? El postés es una actividad y el formulario del postés está en el módulo. En el módulo. Ok. En el módulo. Perfecto. Gracias. Para usar el módulo, está usted lo llena y lo sube. Ok. Muchas gracias, profe. Cuídese mucho y agradecida por todo su desempeño y aprendizaje. Ok. Gracias a usted. Profa Zayda, profa, no presenté porque hasta ahora estoy tratando, no sé si está viendo, estoy tratando de presentar y no sale nada. Ah, bueno Zayda, lo envías a... No, sí lo voy a enviar, pero me hubiera gustado el grupo. Mira que estoy tratando y que va, no me sale nada. Ok, en el transcurso de la tarde usted lo puede enviar. No se preocupe. Profesora, Felicia. ¿Me escucha? Profesora. Profesora, profesora Iris. ¿Sí? Habla Felicia, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, se escucha bajito, Felicia. Es que no he podido porque el micrófono, tengo problemas con este micrófono. Pero yo soy la profesora que he tenido problemas para entrar a la plataforma. No sé si me escucha. Se escucha bajita, compañera. Es que no, el micrófono no está de mi computadora. No he podido... Tengo hasta las 4 de la tarde para enviar eso. Sí, no se preocupe. Usted tiene hasta las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde la plataforma se cierra. No se preocupe. De la computadora, pues, hacer el PowerPoint bien. Sí. 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 Gracias. 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 Chao, 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 chao a todos. Chao, bendiciones. Chao. Gracias. Gracias. Chao. 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 y 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